... Bienvenidos señoras y señores, como cada semana nos disponemos a analizar la actualidad, lo que pasa ahí es noticia y para ello pues contamos siempre con las opiniones de la mesa de análisis, de la mesa del braserillo que hoy cuenta con la presencia de... tengo que empezar por ahí desgraciadamente, Charo García, desgraciadamente porque la paridad en este programa bueno pues a veces se queda muy coja, Charo, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches Jesús, ¿qué tal? Alcaldesa de Cabalena, muchas gracias por estar con nosotros y bueno pues los partidos siempre mandan porque son los partidos, para que usted lo sepa, los que deciden quién viene al braserillo cada martes y verdad que el PP se lo dio a una diputada, también lo hace Ciudadanos, también lo hace Vox que son los cuatro partidos hoy aquí representados, pero lo que tengo ganas es que coincida ese día en el que los cuatro partidos se pongan de acuerdo, estaría muy bien, ¿verdad? Estaría muy bonito, sí que verdad. También cambiaría más al presentador, no estaría mal. Bueno, está con nosotros Esteban Paño, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Concejal del Ayuntamiento de Toledo representando a Ciudadanos que también conoces a tu compañero que tienes. ¿Alguna vez lo he visto por ahí por el Ayuntamiento? Sí señor. Casi todo, claro que sí. Nos vemos a diario. Pablo Corrales. ¿Qué tal? Encantado Jesús, estar aquí otra vez contigo. Un placer tenerte aquí, también concejal del Partido Popular y Javier Barneo de Vox. Buenas noches. Que está ahí en el mundo de la organización de Vox en la provincia de Toledo. Buenas noches, bienvenido. Bueno, pues mis compañeros, Antonio González Jerez, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, perfecto. Aquí dispuestos a hablar. Me alegro por ti. Y Javier Semprun, que le hemos tenido por ahí, por Cuenca, por su tierra. Sí señor, buenas tardes. Recorriendo campos, recorriendo patrimonio. Hay que volver a los orígenes de vez en cuando. Está de moda Cuenca. Se está poniendo de moda. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. El otro día hubo un programa en televisión que ha tenido bastante aceptación y tal, y ha tenido repercusión y te lo comenta la gente. Oye, qué bien, Rosalén, qué bien, tal. ¿Has estado en Fitur, Javier? No, yo no. Este año no he ido. ¿Y Charo? Sí. ¿Qué tal? Estuve el día de la provincia de Toledo. Muy bien. La verdad es que da gusto ver cómo se pone en valor el turismo de Castilla-La Mancha. Es muy importante, es un medio económico importantísimo en nuestra región. Y bueno, pues que haya un gobierno regional comprometido que lo ponga tanto en valor y que se lo tome tan en serio, bueno, pues es para estar orgulloso, como no. Orgulloso sobre todo está el gobierno regional, porque han sido muchos los visitantes que han pasado por ese stand. 160 y tantas mil visitas en una semana completa, que han visto ese gran espacio de Castilla-La Mancha, que estamos viendo ahí. Ese es el momento también de la inauguración del presidente Emiliano García Page, que inauguraba una edición, Esteban Paños, de Fitur, que tú también has visitado. Sí, sí, sí. Y donde ha estado representadas todas las provincias. No se puede representar todo, pero está lo más representado. Sí que es verdad, hemos estado y además yo creo que siento la obligación de ir primero como ciudadano, pero como político y como concejal. En Toledo vivimos, o es una parte, es un motor económico importante de nuestra ciudad, y tenemos la obligación de estar allí y vender nuestra ciudad. Ya para nosotros es la ciudad más bonita del mundo, pero hay que contárselo al resto, hay que contárselo a los turoperadores para que lo metan en sus programas, hay que contárselo al resto de las personas para que al final no deje de venir la gente a visitar Toledo, no solamente Toledo, sino Toledo y provincia, y para que la metamos en la agenda de vacaciones y de turismo de todo el mundo. Eso es lo que han hecho también Pablo Corrales. Se ha hablado de los contactos interesantes que se hacen en Fitur con los turoperadores para volver a las provincias. Es fundamental, sobre todo los que vivimos en el casco histórico de Toledo, que sufrimos o padecemos el turismo desorganizado, es fundamental organizarlo de alguna manera a nivel con turoperadores, o de manera regulando y organizando un poco, y evitando cómo se convierte o lo que se convierte Toledo, según qué ocasiones y con esa desorganización. Pero Toledo es una ciudad que, por muy bonita que sea, que estemos muy enamorados de ella, como todos los que estamos aquí yo creo, no se vende sola, y como no se vende sola hay que trabajar y hay que estar en Fitur presente para trabajar por ese. Pues Guadalajara tiene sus encantos, aunque ellos vendan muy bien Toledo, por supuesto, Talavera de la Reina, que ha estado presente ahí con la cerámica, Almagro, Ciudad Real, Cuenca, Javier Barneo. O sea, yo creo que toda Castilla-La Mancha está representada, porque también hay una buena noticia, es que cada año hay más pernoctaciones en nuestra región. Sí, bueno, toda inversión en el turismo, en el turismo para la región, para Castilla-La Mancha, para Toledo, para toda la zona de Guadalajara, Cuenca, es muy importante. Pero siguen pasando el tiempo, siguen pasando los años, y no conseguimos que la gente se quede, que pernocte, que sea un turismo que se quede. Yo creo que ahí debe de estar el objetivo a llevar, a conseguir que la gente se quede. Antonio, ¿has visitado Fitur? Sí, yo creo que era mi edición entre 25 y 30, ya de Fitur. Son 40, ya. Creo que me lo conozco algo, ¿no? Y bueno, Fitur es el escenario, es el lugar donde tienes que estar, pero luego está, lógicamente, el día a día, es donde se cuenta también aquello, las novedades que pueda haber. Me han parecido interesantes, lógicamente, ahora tenemos, en el caso de Toledo, hoy estuve el viernes, la nueva oferta, la ampliación de Puy de Fou, por ejemplo, que va a ser poco a poco un referente nacional, no solamente regional, sino nacional. También se presentó otro referente que va a ser nacional, que va a ser el de la Catedral de Toledo, con un espectáculo nocturno que va a ser el primero en toda Europa de este estilo. Solamente hay una catedral que es de Montreal, pero la catedral de Montreal que es de madera, creo que cabe en el altar mayor de la de Toledo, y se pasa una novedad. Y también, otra cuestión interesante, la provincia es el turismo de estrellas, Star Line, ¿no? Bueno, pues una noche esta de primavera o verano mirando a las estrellas en un sitio, en fin, de naturaleza, tampoco está mal. Lo ha promovido la Diputación de Toledo, además, precisamente. Star Line, que no tiene nada que ver con la Marbella, es el turismo de estrellas, porque hay parajes muy inusitados, y por descubrir en Castilla-La Mancha, que precisamente bajo las estrellas son un auténtico espectáculo. Bueno, vamos a hablar de temas nacionales ahora también. También tenemos un turismo de estrella, de estrella Michelin, quiero decir, también, cada vez nos estamos situando en el mercado de la gastronomía a nivel nacional, tenemos una importancia tremenda, no solamente en las grandes ciudades, sino en toda la provincia, en Toledo se está haciendo una alta gastronomía, estamos dándole de comer a media a España, y de una manera muy buena. Además, ha sido la feria que más se ha destacado precisamente en la faceta gastronómica con culinaria, que es una acción del gobierno regional en este caso. Raíz culinaria. Raíz culinaria, que es importante, se celebra en Cuenca, pero también en una versión itinerante por otras provincias, y allí han estado los mejores cocineros de la región, con estrellas Michelin, también de la Guía Resol, es decir, que esa cuestión es muy importante. Muchas veces, ¿por qué viajamos? Vamos a comer a tal sitio, o sea, comer es un placer, entonces vamos a comer a un sitio y ya es el motivo de moverte a hacer turismo, y eso en Castilla-La Mancha ahora estamos en una posición muy importante. Antonio, es que forma parte de la Academia de Gastronomía de Castilla-La Mancha, de nueva creación, con Lanzón ahí al frente, ganarse a la gente por el estómago es una parte muy importante, ¿verdad? Yo creo que he hablado de una de las claves, es decir, tú llevas cuantos años en Fitur, la gastronomía está siempre presente, el problema es la sostenibilidad, es decir, no podemos seguir fomentando un turismo cuya huella es negativa y deja peor el sitio al que va del que viene. Toledo tiene un problema de saturación de grupos, pero fíjate que yo creo que el problema de turismo no lo van a poner los tour operadores, porque forman parte del problema, que son los que te traen esas filas de 500 turistas que pasan, es decir, si toda la gente que viene a Toledo viniera de una manera más libre, más independiente, Toledo, el comercio de Toledo sería otra cosa y la ciudad sería otra cosa distinta. Yo creo que en Fitur se ha hablado además de turismo sostenible porque es muy importante, porque es lo que la gente está buscando ahora, respirar, respirar. En evitar que surja en Toledo lo que ha surgido en otras ciudades como Barcelona, además, ¿no? Sí. O sea, la turismofobia esta famosa, tenemos que ser capaces de que eso no ocurra en ciudades como Toledo, ¿no? O morir en el sitio como le ha pasado a Venecia, ¿verdad? O sea, que si nosotros queremos un casco histórico vivo, un casco histórico en el que siga siendo un barrio de la ciudad, donde sigan viviendo... Donde sigamos viviendo los toledanos también. Donde se sigan viviendo... Cuando pasamos por el balcón en la redacción de Zocodover, a veces piensan, no sé, si estoy en Toledo o en Hong Kong, porque últimamente los orientales nos invaden. Y si tuvieran que venir todos los orientales a Toledo, tardarían unos días, siglos, en que vinieran todos. Pero es obligación, en este caso, de todos los grupos políticos, de todo el mundo, de todos los medios de comunicación, de los cocineros, de todas las personas, vender Toledo al resto del mundo. Pero es obligación luego de quien gobierna la ciudad, de que el turismo sea un turismo accesible, de que sea un turismo de calidad, de convencerlos de que se quieran a Perlostal. Y el turismo de los pueblos. Y la provincia, por supuesto. No, es que parece que solo estamos hablando de la capital. Es que se nos llena la boca, se nos llena los pueblos. Claro, se presentó también en Fitur este año la ruta del vino, de la denominación de origen mentrida, que se ha puesto en marcha. Además, es una denominación de origen uniprovincial, que está solo en la provincia de Toledo. Y se presentó, se están adhiriendo ya establecimientos y municipios, ya nos hemos adherido. Y bueno, pues está en marcha. Ya tiene su estatuto en la asociación. Y bueno, pues es también muy importante que ya no solo estamos hablando de la capital regional, que sí, que todos sabemos el valor que tiene, pero tenemos una provincia con mucha riqueza y tenemos que ponerla en valor. Una de ellas es el turismo enológico, que tenemos una denominación de origen de las nueve de Castilla-La Mancha, que cada vez está mejor reconocida y tenemos que ponerlo, como no, en valor. Hay otro turismo gastronómico que yo viví el pasado fin de semana, que es el rito gastronómico de La Matanza. Sí, tú pues lo. Voy a saludar a todos los alcaldes que estuve saludando, que fueron muchos, y alcaldesas, por ejemplo, a la alcaldesa de Almonacid, Almudena González, a su teniente alcalde, a la alcaldesa de Mocejón también, María Concepción Cedillo, que compartieron una jornada extraordinaria donde mucha gente va a los navalucillos a vivir estas decimoquintas jornadas gastronómicas, ritos gastronómicos de La Matanza, el cerdo como protagonista. Se vio una jornada realmente intensa y que siempre tiene un matancero de honor. Este año fue un compañero, Jorge Jaramillo, el indiscutible hombre del campo de Castilla-La Mancha, mi querido amigo Jaramillo, presentador de Castilla-La Mancha Media, que fue el matancero de honor. Ese es otro turismo. Había mucha gente que descubre, sobre todo los jóvenes con los talleres, cómo se hacían las matanzas, que era algo familiar que rodeaba todos los que somos de pueblos, claro, y hace más, y hace más, incluso en la nueva de Barbarroya, que se seguía haciendo la matanza en pequeñas casas, con familiares y demás. Y bueno, es una experiencia que la gente no debería, no debería desconocer. Que sigo pensando, bueno, que está muy bien todo lo que estamos diciendo. No pongan la nota discordante, si estamos todos de acuerdo aquí. No, no, pero es que está muy bien todo lo que estamos diciendo todos y todos coincidimos, pero esto necesita dinero, necesita presupuestos, necesita empuje, necesita, pero es que es lo mismo de siempre. Cha-cha, 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 pero luego, a la hora de la verdad, por cierto, ahora que cojo... Es un compromiso sobre la mesa. Yo mira, tengo el tema de la matanza, por ejemplo, el problema de la matanza es que antes era una cosa habitual en los pueblos. Ahora no se puede hacer. Ahora tenemos una legislación tan proteccionista de la salud, una legislación veterinaria, que es, por ejemplo, uno de los frenos de la despoblación, o sea, uno de los problemas para repoblar los pueblos son las barreras legales que ponemos a muchas de las actividades tradicionales que hacen que vivir en el pueblo sea cada vez más difícil porque te meten parámetros de ciudad, te meten parámetros urbanos, pero no te meten servicios urbanos. Señores, vamos a algo que tiene que ver con Fitur, que más o menos está relacionado con la polémica abierta todavía del ministro de Fomento, vamos a un apunte nacional, precisamente cuando se celebraba Fitur, y es que el ministro de Fomento fue a visitar, dicen al ministro de Turismo que venía a España a la Feria Internacional de Turismo que se celebraba en Madrid, también se celebraba en los Goyas, bueno, pues el viaje al aeropuerto Adolfo Suárez en Madrid del ministro de Turismo venezolano al que fue a recibir el ministro José Luis Ábalos y que después saludó, se reunió o se encontró con la número dos del gobierno venezolano, Delsi Rodríguez, que no tiene permitida la entrada en España ni tampoco a Fitur, pues después de muchas cosas, de varias versiones, nos hemos encontrado hasta, antes de empezar este programa, es martes ha habido consejo de ministros, también ha habido explicaciones, bueno, pues Ábalos primero dijo más o menos que no había nada, después que fue solo un saludo a Delsi Rodríguez para después conocer que el saludo o el encuentro duró 25 minutos, la verdad es que al ministro Ábalos no le han avalado muy bien, no le han avalado, quería hacer un juego de palabras, sus declaraciones, no quedando muy claro lo que estamos conociendo, Antonio González Jerez, ¿no? La verdad que sí, yo creo que en lugar del caso Ábalos, habría que llamar el puzzle Ábalos, porque son tantas piezas y tantas versiones que no terminamos de componerlo de manera definitiva, lógicamente desde el gobierno si quiere presentar una cuestión menor, últimamente lo que se dice es que es una cuestión menor, estamos hablando de un apunte de la política internacional de España que es importante, es importante porque además se daban otros ingredientes, casualmente, lo digo entre comillas, porque el señor Guaidó, que le reconoció este actual gobierno hace unos meses, estaba de esquina por Europa, siendo recibido por otros manatarios europeos, y aquí no, más incógnitas, tendría algo que ver el socio de gobierno del Partido Socialista, de Podemos, de Pablo Iglesias, todos sabemos, hemos visto vídeos hasta la saciedad de sus viajes por allí, por Venezuela, tendría algo que ver Zapatero, en fin, no sé, hay muchas cuestiones sin descubrir, y bueno, y luego se dice, es que ha evitado un conflicto diplomático, yo creo que todo contrario, lo que ha sido, ha sido, que ha sido discreta, ha dicho la portavoz del gobierno hoy, que ha tenido que ser discreto, porque era, bueno, para no crear ese conflicto, pero claro, yo reconozco, yo también lo reconozco, voy con siempre una hora, yo no sé si a Bábalos, incluso le han dejado muy solo, porque luego ha tenido que salir, con ese aspecto que tiene desafiante, siempre por utilizar una palabra suave, no lo dejaron salir, a la red de la empresa, salió la presidenta del Partido Socialista, en vez de salir, que salía siempre él, salió la presidenta, ha sido mal gestionado, vale, que piensa Javier Barneo, porque bueno, que esto es dentro de la esquizofrenia, que tiene el Partido Socialista actualmente, dice una cosa, hace otra, da un mandazo para acá, da un mandazo para allá, el tema del Partido Socialista con Venezuela, es que hace unos meses, como ha dicho él, reconocen al presidente de Venezuela, y luego reciben a un mandatario, que viene de una dictadura, y lo reciben en el aeropuerto, y cuando ve que tiene problemas, rodea el avión de coches, y dice que era para evitar, de coches de la policía, que era para evitar que lo, para evitar un conflicto internacional, para tal, yo lo que creo, es que fue a visitarle, fue a tenderle la mano, y le pillaron. Se prune, ya está. Yo creo que es un, esta mañana hablaba el exministro de Exteriores del Partido Popular, y le ha hecho una pregunta, ¿es posible que el Ministerio de Asuntos Exteriores, no se entere de una gestión internacional del gobierno? Y ha dicho que perfectamente, yo lo que creo, es que hay una gestión, vamos, no creo que es temporánea, pues posiblemente de Pablo Iglesias, de tal, de decir, vamos a buscar el acercamiento, es un momento, y Exteriores avisa, cuando ya está en el área de la otra, ya estáis locos, de ninguna manera. Y luego, en un gobierno, que, que es muy fácil, es muy bonito decir, vamos a tener muchas voces, pero una sola palabra, ¿qué le ha pasado a Ábalos? Pues que, al principio, se ha fiado de lo que le ha dicho el gobierno, es decir, sin comentarios, pero luego no ha habido coherencia, y eso es evidente. Yo no sé si es menor o peor, yo sí creo una cosa, la política exterior española, con respecto a Venezuela, que está muy bien, porque es la europea y tal, pero Guaidó, está claro que tampoco es la solución de Venezuela, y el problema se ha vuelto a enquistar, y cuando Guaidó prometió a Europa, que él tenía detrás al ejército, detrás a todo el país, y que tal, tampoco ha funcionado, y Venezuela efectivamente nos importa, y de la misma manera que en Cataluña, había que dar un giro, para desencallar la situación, en Venezuela, España tiene la posibilidad, de desencallarla, que a lo mejor el método, ha sido expeditivo, rápido y no coordinado, sí, pero que algo va a haber que hacer con Venezuela, y que va a haber que cambiar la política con Venezuela, lo sabemos todos. Pero que no entre Estados Unidos, ahí con lo que tiene que entrar, que ya ha habido por ahí a gente, Pablo Corrales, a ver, ¿qué piensa Pablo Corrales, del Partido Popular? No quiero decir, el Partido Popular, Sí, bueno, yo creo que aquí, podemos estar, todo el mundo de acuerdo, que aquí el problema, es un poquito más de fondo, y lo ha apuntado muy bien Javier Sembrun, vamos a ver, un gobierno formado por el Partido Socialista, y Gironía Podemos, cada uno con sus dejes, y con sus afinidades, y con sus preferencias, a nivel internacional, es muy difícilmente conjugable, en una voz unívoca, es muy difícil conjugable, en una voz unívoca, yo no sé, no sé si el Ministerio de Exteriores, tuvo conocimiento o no, lo que sí sé, y también es, igual de preocupante o más, que lo que ha pasado, con el Ministro Avalos, evidentemente, se le ha pillado, mintiendo, y cambiando la versión, según le iban poniendo, una cachofa distinta, y según le iban, haciéndole preguntas, los periodistas, pero lo que sí es grave, es que desde Exteriores, precisamente, se ha suprimido, la sociedad, o la agencia, para Sudamérica, y el Caribe, que era una relación, bidireccional, prácticamente, que ponía, claro, que ponía directamente, que ponía directamente, a España, mirando hacia América, y ahora eso se ha suprimido, y se ha quedado, como una dirección general, más del Ministerio de Asuntos Exteriores, yo, a mí me preocupa, y me preocupa, como yo creo, a cualquier ciudadano, español, lo que pasa en Iberoamérica, pero a mí, evidentemente, que por parte de un ministro, del gobierno de España, se vaya a visitar, aunque sea a título particular, en el aeropuerto, y bueno, no voy a entrar en consideraciones jurídicas, porque claro, nos perderíamos, pero, que eso era España, es indudable, que esta señora, tenía prohibido, pisar el suelo, español, y por lo tanto, europeo, y por lo tanto, español, es indudable, que hay sentencia, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal de Justicia, de la Unión Europea, etcétera, etcétera, es indudable, entonces, que un ministro niegue la mayor, pues empieza a ser preocupante, para el resto de la ciudadanía, a mí, lo del que niega la mayor, tal, pero yo me pongo una persona, que acaba de cruzar, el Atlántico en avión, ocho horas, pensando que viene tal, que le dicen, no te puedes bajar del avión, lo normal, que se le dejes tirar las piernas, y si tú eres una persona educada, eres un ministro que se va a recibir, que está allí, que las saludes, no es tan grave, o sea, lo grave es la misma escala, vamos a ver, lo grave, perdona, lo grave es lo humano, cualquier persona, cualquier persona educada, es decir, bueno, ha hecho tal, porque además sabemos el problema, de una estancia prolongada, en un avión, pero si alguien no quiere causar ningún problema, en vez de pedir tomar, estoy hablando de la actuación de avalos, a nivel personal, una vez que llegas allí, a recibir al ministro, y de ministro, si no lo puedo bajar, vamos a ver, vamos a escuchar a Charo García, que representa el Partido Socialista, tenemos que ser un poquito sensatos, con todo esto, y se están tiendiendo a sacar aquí, punta de donde no hay, intentar sacar un problema diplomático, donde no hay, al final, bueno, pues yo creo que tenemos que ser, un poco, esa sensatez, que tenemos que, entiendo que es un tema, que da mucho juego, pero vamos a ser sensatos, pues es una mujer, que venía de viaje, que no podía pisar suelo europeo, y no pisó suelo europeo, porque estaba en zona de tránsito, y así, no, eso es verdad, y eso es así, porque estuvo en zona de tránsito, y no pisó suelo de la Unión Europea, porque además, luego con la legislación vigente, si se baja la tripulación del avión, no se puede quedar nadie en el avión, sin la tripulación, entonces, esa mujer se tuvo que bajar, ya por una cuestión, además, para cumplir la legalidad vigente, entonces, se bajó del avión, en una parada técnica, y siguió, y el ministro fue a decirle, que no se podía, que no podía pisar suelo europeo, y no lo pisó, eso fue lo que hizo, que queremos sacar punta, a que se le saca punta, menos a los lapiceros, a todas las cosas, bueno, lo que ha dicho el ministro hoy, el ministro grande Marlaska, lo ha dicho así, no piso suelo europeo, pero es el ministro de asuntos exteriores, claro, y tú tampoco estabas, ya estás aquí hablando de ello, a ver si es que todo el mundo, ahora puede hablar, menos el ministro, vamos a escuchar, pero bueno, yo creo que tenemos que ser sensatos, con todo esto, entiendo que bueno, pues queda mucho jueguecito, pero vamos a ser realistas, vamos a ser realistas, ha habido muchos casos, ha habido muchos casos, en los cuales, bueno, antes de estar otro gobierno, ahora mismo vosotros, el caso Cifuentes, el caso Soria, el caso, no sé, muchísimos casos, y de ciudadanos, y de gente de partidos socialistas, no, no lo digo, que al final todo esto, pues es el juego de la política, yo reconozco, además para por una nota de humor, yo reconozco, que cuando yo voy a tirar la basura, y me encuentro a un vecino, cuando voy a la compra, cuando voy a la farmacia, o pues saludo a alguien, y yo si me tiro 25 minutos saludando, porque es que yo hablo mucho, o sea, puede ser, aunque a lo mejor, a los que no tengo, no tengo el gusto de conocerles, habla tanto también como yo, o sea, no sé Esteban Paño, bueno, pero yo 25 minutos, yo si que saludo a la gente, 25 minutos, yo os invito a ver, metéis en YouTube, y veáis lo que habla Delsi, sobre todo, yo te invito, claro, entonces 25 minutos se queda, se queda a cuarta, con que te diga buenas noches, se tira un cuarto de hora, ahora volvemos, el tema me parece importante, no me parece que dé juego, sino que me parece un tema bastante importante, primero, primero, vamos a ir viendo un poco, y viendo partes objetivas, verdad, uno cuando se mete a uno bien, a no ser que esté drogado, o que lo hayan dormido, sabe hacia dónde va, y tiene el destino de dónde va, entonces cuando esta señora se montó en el avión, sabía perfectamente que iba a un sitio, en que como bien habéis dicho, no podía bajar del avión, y donde dice, donde dice la legislación, y que si se baja la tripulación, no puede quedarse tampoco sola en el avión, con lo cual, ya sabía que viajaba, haciéndolo mal, el tema es serio, porque el señor Ábalos, que es que no es el señor Ábalos, que es que es un ministro, ha contado cinco o seis versiones distintas, cada vez que se le ponía un micrófono, diciendo una mentira, y otra y otra, porque cuando uno dice una mentira, lo más fácil es que te pillen, entonces, en comunicación, nos dicen muchas veces, mira, no mientas, porque te van a descubrir, porque vivimos ahora mismo, en el momento de la información, en que todo, en que todo el mundo, además, todo está controlado, es mejor decir, mira, me he equivocado, no lo he hecho bien, ya no sabemos, si se sube al avión, a charlar, si no se sube al avión, si la cogen brazos, para que no pise suelo español, mira, a mí esto me parece un tema muy serio, y como nos parece un tema muy serio, lo que hemos hecho, en Ciudadanos, ha sido, pedir explicaciones, donde corresponde, porque estamos hablando de un ministro de España, y hemos pedido explicaciones en el Congreso, donde entendemos, que hay que impulsar, una comisión de investigación, para que se cuente, la última versión, o por lo menos, que pensemos que es la versión real, de lo que ha pasado, porque estamos hablando, de un país, que tenemos unas relaciones, o deberíamos tener, o mejorar unas relaciones importantes, sobre todo, cuando los dos miembros, del propio gobierno, pues tampoco tienen la visión, o la misma visión, sobre cómo tenemos que actuar, sobre Venezuela. Yo simplemente, simplemente un apunte, desde el punto de vista jurídico, para que no se quede nada, en el tintero, el Tribunal Constitucional, ha dicho que eso es suelo español, el Tribunal Europeo, ha dicho que eso es suelo español, y la ley de navegación aérea, dice que es suelo español, y el Tratado de Navegación Civil Internacional, dice que eso es suelo español, a partir de ahí, que nos dice Ábalos, que no ha pisado suelo español, me parece muy bien, pero es que la Unión Europea, a esta señora, le tiene prohibido pisar, y transitar, por territorio de la Unión Europea, y si no es tránsito, ¿qué es eso? Javier Barneo. Bueno, pues como dicen los compañeros, pero, la realidad, la sensatez, hubiera sido que no hubiera venido, una vez que está aquí, y pisa suelo español, porque pisa suelo español, es detenerla, eso hubiera sido lo sensato, y lo único que debería haber hecho, el gobierno español, no tenía que haber hecho otra cosa. Antonio. Bien, en marzo de las cuestiones jurídicas, yo creo que también hay otro aspecto muy importante, que es, la imagen de un gobierno, de un gobierno de un país, y claro, el que ha recibido todos los palos, y de hecho, los partidos de la oposición, han pedido su dimisión, es José Luis Ábalos, pero y su socio de gobierno, Podemos, que todos sabemos, que ha tenido, y tiene, imagino, una conexión directa, con el gobierno venezolano, se va de rositas, es que es algo un poco alucinante. Antonio mejor, ha sido fomentado por Podemos, ven que no pasa nada, que ahora el socio del Partido Socialista, sí que está de acuerdo, en que venga, el objeto del debate, es solo esto, es poner en contradicción, Podemos y PSOE, nada más, es la única, cuando no pisó, cuando no pisó, solo español, no, no ha mentido, no pisó, solo español, y el resto de cosas, son especulaciones, de cada uno, lo que pueda pensar, voy a procurar ser muy sensato, y no especular, a ti te gusta, y te agrada, que un ministro de tu país, se reúna con una persona, a saludarla, que tiene prohibido pisar, y transitar por suelo europeo, fue a decirle, no se puede bajar del avión, o sea que te agrada, no te importa, yo no he dicho que me agrade, yo he dicho que fue a decirle, no se puede bajar del avión, es tan fácil como eso, yo creo que, seamos serios, es decir, las relaciones, esa persona, sigue siendo vicepresidenta, del gobierno, de una nación, cuyo ministro de fomento, no, perdón, sigue siendo la vicepresidenta, del gobierno, es un tema, no reconoce, no reconoce por España, España reconoce, España reconoce, el pasado, que Guaidó, reconoce a Guaidó, como presidente, pero sigue reconociendo, que hay un gobierno venezolano, con el que hable, que mantiene las embajadas aquí, que mantiene las relaciones diplomáticas, se habla, con Arabia Saudí, se habla, con Corea del Norte, si es necesario, porque la diplomacia, es la diplomacia, y aquí vienen, entonces, que, yo lo primero que he dicho, para mí esto es un problema, de descoordinación brutal, que además le pilla un gobierno nuevo, una circunstancia extrema, y además ocurre otra cosa también, porque Guaidó vino a España, y el presidente, no recibió también, es decir, es que esto, no se le ha dado otra cosa, pero yo solo quería hacer una reflexión, ante lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, ¿cuántas personas han sido sancionadas, amonestadas, o se han tenido que sentar, por las paradas técnicas, de los transportes de prisioneros, ilegales, de los Estados Unidos, camino de Guantanamo? Bueno señores, vamos a la primera pausa, publicitaria, lo dejamos ahí, es verdad, que lo hacía, Pablo, Javier, decía, los encuentros han coincidido también, con la visita, ese mismo día, de Juan Guaidó, el presidente de Venezuela, legitimado, incluso legitimado, por el gobierno español, y por el propio Pedro Sánchez, que también legitimó, y reconoció a Guaidó, y que no recibió a este, en su visita a Madrid, pero señores, ya ves, y presidente, lo ha dicho Antonio González, como Macron, en Francia, o Merkel, en Alemania, entre otros, pues si lo han recibido, y si han cuadrado su agenda, para recibirlo, en su gira europea, aquí fue la nueva ministra, de Asuntos Exteriores, que lo recibió, también el alcalde de Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid, respectivamente, y bueno, pues al final del sí, Rodríguez, pues estuvo en, es la pregunta, en tránsito, pisó suelo español, estuvo suspendida, en el aire, como están diciendo, periodistas venezolanos, exiliados, que han dicho, en varios medios de comunicación españoles, este mismo lunes, fue, ellos dicen, que fue Pablo Iglesias, quien contraprogramó, debido a esa visita, de Guaidó a España, con la visita, de la chavista, y números de Maduro, bueno, pues una de las polémicas, pero hay más cosas, enseguida vamos a hablar, de la mesa del agua, que se va a celebrar, el día 31 de diciembre, pero es que, también incluso vamos a un poquito, de cine español, de, de los Goya, y de los caudales, tanto la alcaldesa de Talavera, como desde el gobierno de Castilla-La Mancha, vuelvo a hablar otra vez del agua, y además, lo vamos a introducir, dentro de la mesa del agua, están diciendo que basta ya, y es que ese basta ya, parece que va a aparecer, el día 31 de enero, el último día de este primer año, de este primer día del año 2020, de la década, porque se van a reunir, los partidos políticos de Castilla-La Mancha, sindicatos, pueblos ribereños, en definitiva, estaremos ya, ante el definitivo, consenso, no digo cerrar el trasvase, consenso de que todo el mundo, se ponga de acuerdo aquí, en esta región, para decir basta ya, en cuanto al trasvase, enseguida lo analizamos aquí, en el Braserillo. Antes de continuar, les cuento algo muy importante, muy interesante, la hermandad de donantes de sangre de Toledo, ha hecho un llamamiento, para pedir de forma urgente, sangre de tres tipos, cero negativo, B negativo, y AB negativo, la verdad que el cero negativo, es el menos usual, lo piden por redes sociales, y ahora por esta televisión, por este programa, tanto, si ustedes, si tienen esos grupos, cero negativo, B negativo, o AB negativo, pues, podéis donar, en el Hospital Virgen de la Salud, de Toledo, de lunes a viernes, de nueve a ocho y media, de la tarde, y ya pues, hacemos extensivo, este llamamiento, para que los que nos ven, se animen, os animéis, y os acerquéis, no solo a este hospital, sino por ejemplo, al siguiente, al más grande, al de Talavera de la Reina, donde también existe, una hermandad, de donantes de sangre, o que pregunten, cómo donar sangre, en los centros de salud, de las poblaciones, de Toledo y de Castiela Mancha, que son muchos, los que nos estáis viendo, ahora mismo, así que, siempre es necesario, tener bancos de sangre, de cualquier tipo, por tanto, todos a donar, porque en cualquier momento, lo vamos a necesitar, todos, otro líquido elemento, muy importante, muy importante también, el agua, lo que ya llaman, incluso llamaremos, o llamarán, generaciones veniredras, el oro líquido, la mesa del agua, Antonio González Jerez, está ya, a puntito, el día 31 de enero, último día, de este primer mes, de la década, por fin, los partidos políticos, con representación, en las cortes de Castilla y La Mancha, Partido Socialista Obrero Español, de Castilla y La Mancha, Partido Popular, de Castilla y La Mancha, Ciudadanos, de Castilla y La Mancha, pueblos ribereños, representantes de los sindicatos, representantes, de esos actores tan importantes, para que el trasvase, se vaya, de una vez, de nuestras vidas, se van a reunir, para ver si podemos entre todos, tener consenso, voy a pediros, a todos, una reflexión sobre este asunto, pero, ya que antes ha dicho patria sobre Toledo, voy a hacer un poquito patria, de mi ciudad, de Talavera de la Reina, ayer escuchaba, la alcaldesa de Talavera, Tita García Elez, que decía, que es tan importante, que haya caudales mínimos, es decir, que se trasvase solo, agua para consumo humano al Levante, pero que el objetivo es el trasvase cero. Antonio, ¿qué se espera? ¿Qué esperamos de esta reunión? ¿Cómo lo ves? ¿Qué atisbas? Bueno, vamos a ver, porque políticamente no llega el mejor momento, llevamos una semana de disputas políticas, entre el Partido Socialista y el PP, que, no sé, o cambian de la noche a la mañana esa actitud, pero, yo entiendo que es el momento de hacerlo, ¿qué nos diferencia de Murcia, por ejemplo, el Levante? Que es allí la unidad total y absoluta, en todos los partidos, respecto a esta cuestión vital, que es el agua. Que nos falta en Castilla Mancha, precisamente, esta unidad, y está en una posición uniforme. Yo creo que es el momento, es una mesa, yo, casi inédita, diríamos, porque no recuerdo tampoco algo parecido, y es el momento, por lo menos, para dejar las cosas claras. Yo entiendo que es difícil, porque cuando estamos en un país que está dividido en territorios, pues, lógicamente, los partidos nacionales, que tienen el Partido Socialista de Murcia, posiblemente pensar en una cosa, el Partido Popular de Murcia, etcétera, etcétera, pues, es complicado. Pero yo creo que, por lo menos, internamente, en Castilla Mancha, es el momento de sacar una postura inequívoca. Eso es lo que queremos, Semprún, que, de verdad, no haya más disputas, o sea, y que haya una voz común, pero que represente a todas, a todas las voces, del PP, de Ciudadanos, de todo el mundo. Es un discurso de décadas, es un problema de décadas, es una división de décadas, que nos ha perjudicado muchísimo, y parece que, por fin, entre el cambio de parámetros, los cambios tecnológicos, y el cambio climático, parece que, por fin, va a ser posible, que todos defendamos una misma postura, en Castilla Mancha. Porque, además, es que la ley está de nuestra parte. Si la ley está de nuestra parte, es más sencilla conseguir que se cumpla, si todos remamos en la misma dirección. Ha habido otro trasvase, en las últimas horas también, nada más comenzar el año, Charo García, pero, bueno, pues el gobierno regional sigue recurriendo, e incluso al mismo gobierno del Partido Socialista. ¿Tú, de verdad, tienes la esperanza de que, de que en Castilla Mancha, sobre todo en la provincia de Toledo, que es donde más nos afecta, el trasvase sea algo del pasado dentro de poco? Yo estoy esperanzadísima, porque cada vez tenemos más claro que no podemos soportar, en esta provincia y en esta región, el trasvase, porque nos empobrece, nos quita toda la capacidad de desarrollo, y además, estamos hablando de la despoblación, nos despuebla, entonces no podemos seguir desangrándonos así, en Castilla Mancha, y estoy muy esperanzada, porque el trasvase que se ha autorizado, que se va a recurrir, como todos los que se han hecho, gobierne en la nación, que engobierne, porque aquí, este gobierno regional, es verdad, que defiende esta tierra, más que a su partido, yo no sé si el señor Núñez, puede decir lo mismo, y no sabemos lo que va a decir, en esta mesa regional del agua, el señor Núñez, si va a seguir apoyando a Murcia, y al PP, y no va a decir nada, o va a empezar ya a apoyar a esta tierra, que es lo que tiene que hacer, defenderlo, y crear esa unidad, como decía Antonio, que es lo que necesitamos, esa misma unidad que tienen en Murcia, para defender su tierra, la necesitamos aquí en Castilla Mancha, para defender la nuestra, que al final, no es que no seamos solidarios, si nadie se ha negado, que el agua no sea para consumo humano, pero no para regadío, cuando tienen desaladoras, que pueden hacer ese mismo uso, y aquí en Castilla Mancha, tendríamos esa oportunidad, de desarrollo, y de futuro, que tanta falta nos hace. Pablo Corrales, que es del PP, y que representa aquí al PP, y que es precisamente una persona, ciudadano de Castilla Mancha, dice yo, siempre vengo aquí a hablar, como Pablo Corrales, ¿qué piensa Pablo Corrales? Y en este tema más, porque vivo enfrente justo, de una de las presas, que habéis puesto en el vídeo, que se ha podido ver. Que estamos viendo detrás, efectivamente, entonces, a mí me da pena, me da pena cuando, me asomo por la mañana, y veo el río, y como me da pena a mí, supongo que, aunque haya gente, que no vive tan cerca, como yo del río, pues también le da la pena, ver el río convertido, en una cloaca, disculpas de la audiencia, pero es que es lo que es, es una cañería de aguas fecales, de lo que se recoge, por aguas de río. De mierda, vamos, que viene de Madrid. De mierda, efectivamente. Pero yo, me preocupa, mucho el río, pero me preocupa más, cómo se afronta el problema del río, y el problema del río, no es un problema de Castilla Mancha, por mucho que se empeñe, el Partido Socialista, en hacer bandera, de un problema, con el río Tajo, y con el Trapase Tajo Segura, el problema de los ríos en España, es un problema nacional, es un problema, que este gobierno actual, este, no el anterior, ni los anteriores, este, es el más transbasista de la historia, este, el que estamos, es verdad, entonces, por mucho que nosotros nos empeñemos, en que el Partido Socialista, defiende el agua, Castilla Mancha, el señor Núñez el viernes, ¿qué va a decir el señor Núñez el viernes? ¿Es lo que tenemos que ver? ¿Va a haber esa unidad o no? El señor Núñez el viernes, nos vamos a poner otra vez a contar, va a decirlo. Como yo no soy el señor Núñez, si soy Pablo Corrales, yo voy a decir lo que yo diría, si yo estuviese en esa reunión, yo en esa reunión, me pondría al servicio, no solamente del presidente, de mi comunidad autónoma, como seguro que va a hacer Paco Núñez, sino al servicio de todos los ciudadanos, de la provincia de Toledo, afectados por el trasvase Tajo Segura, para, primero, no solamente cumplir la legalidad, como ha dicho Javier Semprun, sino, para exigir que esa legalidad, no pueda ser utilizada en contra, o en beneficio, de una región con respecto a otra. ¿Por qué? Porque el agua, aunque nos pese a lo de Toledo, no es de Castilla-La Mancha, porque el Tajo nace en Aragón, pasa por Extremadura, por Castilla-La Mancha, y va a Portugal. Yo soy tan del niño, yo soy tan dueño del niño, como los señores de Galicia, son dueños del Tajo. ¿De qué va a Murcia? Y por eso sí, por eso estamos a favor, que vaya a Murcia. Si me dejas terminar, seguramente, es que terminan estando hasta de acuerdo conmigo. Venga. El problema es que si yo, tengo un plan hidrológico nacional, y por circunstancias cambia un gobierno, y lo primero que hago es derogarlo, pues vamos mal. Y ahora, hacemos bandera de que hay que tener unidad con el tema del agua. Hay que tener unidad en esta tierra. En esta tierra. No, no, pero perdóname, tener unidad, o pedir unidad con el tema del agua, en esta tierra, cuando lo primero que ha hecho tu presidente es derogar un plan hidrológico nacional. Nuestro presidente de todos, los castellanos mancheos y castellanos mancheos. Es de tu partido, pues Zapatero era presidente también del PSOE. Es el presidente de esta tierra. Entonces, a partir de ahí, si a ti te gustó que se derogase el plan hidrológico nacional, a mí no, porque es un plan hidrológico nacional que estaba aprobado, aprobado, con el 85% de consenso de todos. ¿Y el memorándum del Tajo también te gusta? Yo estoy a favor de la base, estoy a favor de la base, siempre y cuando haya excedencia en la cuenca. No hay, no hay excedencia. Vamos a escuchar a otro partido que está en las Cortes de Castellanos manche, y además, precisamente hoy, la nueva portavoz de Ciudadanos, Carmen. Siempre que no sea para regadío, claro. Vale. Carmen Picasso, bueno, tú has dicho una cosa, has dicho que el río, el río Tajo nace en Aragón, efectivamente, el curso natural que no le ha puesto el hombre le hace que muera en tierras portuguesas. Es decir, efectivamente, cuando mueves el curso natural de las cosas, pasa lo que pasa. Cuando mueves el curso natural de un río para llevárselo a Murcia, lo que ocurre es que la gente nos cabreamos y mucho. Claro. Está claro. Muchísimo. Y luego bien las catástrofes. Eso es lo que ocurre. Si no, 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 como se ha instalado en el paseo marítimo de Perelló o de Gandía, va a ver dónde va. A ver, Javier, vamos a escuchar, por favor, dejadme, dejad a los espectadores que escuchan a otro partido que está involucrado también en esta, en este consenso que todos queremos, Ciudadanos, con Carmen Picazo, que no sé si habrá, te ha mandado algo ya Carmen Picazo, la portavoz de Ciudadanos, que se ha reunido con el presidente Castilla-La Mancha. La tarde ha estado con el presidente y supongo, y supongo que uno de los temas también ha sido el agua, porque es un tema que nos preocupa y también nos entristece un poco. Quizá vamos a dar un paso creando esta mesa regional, pero es un paso pequeñito y además es un paso previo hacia una mesa nacional, hacia un pacto nacional donde tendríamos que regular de una vez por todas, donde tendríamos que escuchar a la parte técnica, no solamente a la parte política, donde tendríamos que dejar de contar votos, cuántos votos suman en Murcia y cuántos votos se suman en Castilla-La Mancha y escuchar realmente a la gente, a los técnicos, donde nos están diciendo que el tajo está muerto, que el tajo está enfermo, que no hay agua para trasfasar. Que no hay agua. De hecho, tanto es así que incluso ya los jueces han planteado una sentencia donde nos dicen que se anulan porque los planes hidrológicos no están bien hechos, porque hay que mirar el caudal ecológico en todos los tramos del río. Ahora hay una nueva propuesta de la Directiva Marco del Agua para el periodo 22 al 27, 2022 al 2027, donde se amplían un poquito los caudales, parece ser que se amplían un poquito, pero muy poco. En Aranjuez pasamos de los 6 metros cúbicos a 8,52, en Toledo pasamos a los 17 metros cúbicos y en Talavera 17,8 metros cúbicos, pero no son suficientes. Quiero decir con esto, que sea un paso previo donde busquemos la unidad en la misma voz y podamos trasladarla a una mesa nacional donde todo el mundo podamos darnos cuenta de que el daño al río Tajo se lo estamos haciendo todos. Vale, menos... Porque ahora mismo el Tajo es el vertedero del Jarama, no puede soportar más la presión de Madrid y si además el agua que estamos enviando a la región de Murcia es el agua limpia y no la parte más sucia sino es el agua pura que estamos enviando pues al final el río está enfermo y muerto y yo creo que una persona que quiera su país sea de Murcia, sea de Chinchilla, de Monte Aragón, de Talavera o de Teruel quiere tener un río Tajo vivo. Pablo, que yo no me cabra contigo es que me estás diciendo... No, 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 yo me he hecho a mí una boca. A ver, Pablo quiere ver el agua limpio en el Tajo y quiere que corra agua evidentemente. Lo primero, como Toledo. Pero si los perjudicadores de Tajo muertos seremos todos. Pero hay un partido que es Vox que está aquí representado por Javier Barneo que no estáis en las Cortes de Castilla-La Mancha que seguís con vuestros principios del otro lenguaje que es el de lo que hablamos del plan hidrológico nacional. Nosotros lo único que pretendemos es que un regante castellano manchego igual que un regante murciano tenga los mismos derechos mientras son españoles. O sea que está... Entonces, hay que hacer un desarrollo de un plan hidrológico nacional. Cuando habéis hablado no se ha interrumpido ni una vez. Perdón. Me he estado calladito aquí y no he dicho nada. Pido discurso. Adelante. Yo entiendo vuestra postura. Además que es desde cierto punto de vista lógico, cada uno que defiende, pero lo que a mí me parece más importante y más interesante es que Murcia tiene unas necesidades, Castilla-La Mancha tiene unas necesidades, Aragón. Todas las provincias españolas tienen sus necesidades. Entonces, lo que hay que ir es a desarrollar un plan hidrológico nacional. Solo con llegar a un acuerdo en Castilla-La Mancha entre cuatro partidos políticos que están representados en cortes no se va a solucionar el problema. Solo con que Paje diga a Madrid se queje de vez en cuando en la televisión, salga en la televisión dando la pataleta, no se va a arreglar el tema del regadío, ni el tema del tajo, ni el tema del Ebro, ni ningún tema. Hay que ir y coger el toro por los cuernos y ir a desarrollar un plan hidrológico nacional que se incluya. Bueno, valga lo que valga. ¿Cuánto vale el trabajo de las miles de personas que trabajan en Murcia en el regadío o en Castilla-La Mancha? ¿Cuánto valen los regantes toledanos o los regantes de Albacete y tal? ¿Cuánto vale su trabajo y su esfuerzo? Vosotros sois políticos, aquí el señor Semprunia Antonio. ¿Por qué no quieren desarrollar un plan hidrológico nacional? ¿Dónde está el miedo? Porque no nos ponemos de acuerdo para hacerlo, para llegar a acuerdos en Castilla-La Mancha. Si lo tuvimos, vamos a ver. Y no lo vamos a ver en España. ¿Cuántas veces hemos hablado de acuerdo, de unidad, de diálogo, etcétera, etcétera? Y nunca agradeceremos tanto a Rodríguez Zapatero que se lo cargara de un plumazo. Es que es así. Es que para una vez que llegamos ser un acuerdo nacional en esta materia, para una vez lo tiramos abajo. Es que es así. Eso objetivamente inapelable. Pero inapelable. Acuerde de todos. De Castilla-La Mancha no había una voz más alta que la otra. O sea, unidad, nos gusta, vamos a por ello. ¿Y nos lo cargamos los plumas? Pues mira, una cosa. De verdad, escuchemos a la parte técnica. O sea, en Murcia, que lo único que paran es de pedir agua, que me parece estupendo que... Que pagan, que pagan. No, piden y pagan. Pagan poco. Pagan poco. Pagan poco. Es que hay gente que nos ve y el otro día después del programa un murciano nos llamaba y decía ¿Cómo está la manga del mar menor? Dígalo usted que pagamos. ¿Cómo está el mar menor? Es decir, en esta mesa del agua a nivel nacional hay que escuchar la parte técnica y hay que escuchar también a los técnicos de la región de Murcia donde dice que a lo mejor poco a poco hay que ir cambiando los modelos económicos de la región de Murcia. Donde hay que ir cambiando los sistemas de abastecimiento de agua en la región de Murcia. Regadío, donde no, donde se la secanó. Lo que no puede ser es que... Eso entraría en un plan hidrológico nacional. Pero si tienen las desaladoras paradas. Se fruto. Que activar las desaladoras, se activar todo eso en un empatero que no se cargó el plan hidrológico nacional por amor a Castilla-La Mancha. Eso está claro. Se lo cargó por el trasvase del Ebro, porque se contemplaba el trasvase del Ebro. Y en Aragón, derecha, izquierda, centro. Porque no somos aragoneses. En Aragón, derecha, izquierda, centro, delante y detrás se oponían al trasvase del Ebro. O sea, no es que fuera la izquierda aragonesa la que se cargara el trasvase. Sobre todo Cataluña. Sobre todo Cataluña. quiero decir, es un tema territorial. El trasvase, yo estoy de acuerdo en que el agua es de todos. Pero aquí vemos el tajo a su paso por Toledo. Me gustaría que miréis el paso a su tajo por Sacedón. Donde, imaginaros ese vaso con un hilillo de agua por el centro y todas las tierras de alrededor expropiadas en bien de la nación. Javier, déjame que tengo que avanzar. Un punto. Y encima una ley que te dice que el agua del trasvase no puede ser jamás utilizada en la alcarria. El agua es de todos los españoles. ¿Por qué no se puede utilizar en la alcarria? El agua de los jucarres de todos los jucarres de todos los jucarres de todos los jucarres de todos los jucarres. No, no, no. Porque no sea el antiguo. Pero yo te voy al principio. Un hidrológico nuevo. Bien, sin plan hidrológico nacional el agua es de todos. Pues si el agua es de todos es de todos. También los alcarregos. Por favor, que tengo que retomar y tengo que avanzar. Lo que dice Javier, efectivamente, la circunstancia barneo es que en los pantalones de Buendía en todos los pueblos estos que van a ir el viernes 31 a la mesa del agua que son ribereños se están abasteciendo con cisternas. Si nos tuviéramos que duchar con agua de unas cisternas entonces ya y cuando dice Charo efectivamente que pagan poco o no es que no queremos ni que paguen ya. Y yo respeto a todos los murcianos los que quiero y adoro, pero evidentemente tenemos un problema de salud ya medioambiental importante en Castilla-La Mancha en muchas localidades donde no hay agua de cerrar el gris de una región solo. Las soluciones primero los de aquí primero los de aquí lo siento y ya está. Bueno, vamos a Cataluña ya que habéis hablado de Cataluña hablaba antes de Cataluña en Cataluña las cosas están pues como siempre es verdad que los ciudadanos de Cataluña marchan a otro ritmo yo creo incluso quiero creer que fuera de la órbita de sus políticos que son los que marcan las noticias que la cosa también está que arde este mismo lunes por la noche salieron los quemacontenedores otra vez a las calles de Barcelona para manifestar así su descontento porque el presidente de Cataluña Joaquín Torra pues le han despojado de su escaño y de su acta de diputado es lo que ha decidido el Tribunal Supremo Español que ha inhabilitado a Torra y que ha ratificado y avalado este lunes el Parlamento el presidente del Parlamento lo que ha hecho pues saltar por los aires lo que parecía la unidad de los socios de gobierno Juspercat y Esquerra Republicana ayer vimos el empeño de este todavía presidente catalán de querer que el Parlamento reivindicara su continuidad como diputado y lo que recibió pues fue la indiferencia de los otros independentistas de Esquerra por lo que por ejemplo pues no se han aprobado los presupuestos en un Parlamento catalán en el que no se habla para nada de los problemas que tienen los catalanes yo creo que allí no se habla tampoco de agua y que solo sirve pues para la tabarra independentista la matraca de algo que ya cansa y perdónenme estos adjetivos y mucho y que demuestra que Antonio González Jerez no son ni capaces de aprobar como ayer ocurrió en esas imágenes que estamos viendo de aprobar sus propios presupuestos lo que necesitan la gente los catalanes que estarán hartos también de esto por tanto se atisba yo creo que ese choque esa ruptura de las dos formaciones que sostienen en el parlamento de la mayoría independentista llevará a celebrar dentro de muy poquito elecciones anticipadas bueno decías tú los presupuestos eso parece un tema menor aquí solo se habla de la matraca efectivamente de hecho hoy se ha reunido ha habido una comisión ahí en Cataluña que están solamente los independentistas hablando de lo suyo entre ellos mismos retroalimentándose convenciéndose de qué pero si están los independientes pues de que se tiene que convencer es más de lo mismo no sé si es que se estaban ahí metiendo un chute de independentismo total y absoluto pero es que además como su único objetivo es sus propias elecciones mientras tanto los españoles el resto de los españoles somos afectados también por su imposición porque casualmente han caído en un sitio que casualidad son imprescindibles pero su objetivo primordial es lo suyo es lo suyo que es Cataluña y ahora veremos a ver cómo cómo se solventa esto se convocan elecciones y qué va a pasar si habrá un tripartito Esquerra Republicana Podemos PSC si no lo habrá qué condiciones tiene que haber es decir esto es un galimatía es que lo mira y dice esto no tiene solución no tiene solución presente pero es que miras al futuro y dices ¿cuántas veces han votado en los últimos años? pues no sé en España llevamos unas cuantas pero y luego además con la sensación con esa sensación de que la ley no va con ellos es que cualquier ciudadano que haya sido sancionado una multa ha tenido que ir a pagar pero el señor Torra le han condenado y expresaría una vueltecita de opiniones en esta mesa de análisis Pablo Corrales Partido Popular fíjate Torra al revés quiere decir rota con dos serrenos así está la amistad que había parece ser entre los independentistas se han roto ellos ellos no se pueden ni ver a fecha de hoy ha sido el propio presidente del parlamento de la Generalidad de Cataluña el que ha inhabilitado el que ha llevado a efecto a que ha cumplido la inhabilitación por parte de la Junta Electoral Central inicialmente y luego del Tribunal Supremo ratificada por el Tribunal Supremo de inhabilitación del señor Torra evidentemente Torrent de Esquerra Republicana Torra de Juntspelcat o Vicerveza que diría un amigo mío pues evidentemente esto lo que ha hecho ha sido romper definitivamente ese conglomerado del que estaba formado el gobierno autonómico catalán y por tanto yo coincido con lo que habías comentado tú al principio vamos a unas elecciones autonómicas a no mucho tardar el problema de eso será ver quiénes serán los candidatos de unos y otros en principio la CUC no parece que lo tenga muy claro todavía Carles Riera estaba ahí por decidir y vosotros el PP y nosotros a mí me encantaría que fuese Alejandro Fernández te lo digo así como el hermano del que fue anterior ministro de Interior no el que se ha actual presidente del PP de Cataluña entonces me parece una persona joven siempre es el hermano no creo que es el hermano pues yo no conozco la familia no sé cuál es el parentesco la verdad no te puedo decir pero me parece una persona muy sensata no conozco el grupo ni al captante efectivamente pero me parece una persona más sensata entonces a partir de ahí pues yo a IZ le veo que se le está poniendo cara de de muy honorable y ciudadanos yo creo que líderes nosotros tenemos nuestra lideresa pero tenemos sobre todo tenemos un gran equipo que lo que están haciendo es ir denunciando todas las situaciones y agaraste las elecciones allí se ganaron las elecciones ganamos las elecciones y las vamos a volver a ganar y además estamos demostrando con el trabajo que se hace cada día que la vais a volver a ganar pero vais a ir como ocurrió o no vais a tomar una determinación porque no había porque no había mayoría para formar un gobierno que es decir aquí yo estaba está más que claro lo que sí que hemos hecho ahora mismo es llevar el caso denunciar el caso del señor Torra ante la justicia y ante la junta electoral y a partir de ahí pues mire el tribunal supremo nos ha dado la razón y ahora mismo este señor lo que tiene que hacer es marcharse a su casa de una vez por todas para que se pueda hablar de verdad de los problemas que preocupan a los catalanes porque hace ya mucho tiempo dejamos de hablar incluso del 3% del 3% ¿verdad? hace ya mucho tiempo no se habla nada más que de los problemas de convivencia que hay en Cataluña pero no se habla de presupuestos no se habla de cómo mejorar las empresas de qué necesita realmente Cataluña para prosperar y para volver a ser lo que era Cataluña lo que sí que tiene que hacer este señor es marcharse de una vez por todas porque si no es posible aquí tengo compañeros que son abogados que pueda incurrir en un delito de desobediencia y haya que volver a llevarle ante los tribunales y lo haremos Charo García este asunto de Cataluña en la eternidad porque estamos todos la verdad es que sí estamos parece que no tiene fin y bueno pues al final lo que estábamos todos comentando que lo principal para lo que está un gobierno autonómico es para resolver los problemas de los ciudadanos hemos estado hablando del agua pero allí no se habla de fuego de fuego de los contenedores hemos estado hablando varios compañeros alcaldes y alcaldesas del tema cada vez que ve un alcalde un contenedor que manda los 1000 euros que cuesta ese 1000 euros entre 1000 y 2500 que yo me estoy estudiando el contrato nuestro de la basura para poder hacer propuestas cada vez que al final solo nos quedamos con esos todo ese dinero que cuesta en la ciudad como Barcelona y el resto de problemática de los ciudadanos se queda ahí solo viendo esa ruptura que hay del equipo de gobierno que yo creo que es insostenible y si hay que ir a unas elecciones para dar una normalidad a una región tan próspera como era Cataluña porque al final entre estas idas y venidas nos quedamos siempre en el tintero lo más importante Yo quiero escuchar a Vox y a Javier Semprun bueno pues nuestra postura bueno nuestra postura tiene que ver con tres cifras si 155 total nuestra postura es que gente que está viviendo en la legalidad totalmente siempre siempre desde hace ya mucho tiempo no tenía por qué estar representando al pueblo catalán ahí izquierda republicana de Cataluña ni juntos por sí ahora mismo son partidos que debieron de estar representando a los catalanes porque son partidos que han dado un golpe de estado son partidos que han intentado destruir la unidad de España y aparte de todo esto siguen haciéndolo o sea las personas que le sustituyen como fue Torra pues este fue el que dijo el tema de lo mismo que en Checoslovaquia fue o que bueno ahora ha dicho que dijo ayer que o recuperaba el escaño o se pondrán en peligro las instituciones a mí lo único que me cabe un poquito de esperanza es que la respuesta de los independentistas no ha sido tan fuerte yo esperaba más gente de la calle más más protestas más contenedores quemados más bueno parece ser que las cosas crees que ve que tiene solución con unas elecciones anticipadas que ya se anuncian ni son una ni la solución son unas elecciones ni la solución pasa por el diálogo con mentirosos y con gente que va a dialogar con las cartas marcadas la solución pasa por aplicar un 155 y por llevar al razonamiento pues a Cataluña y meterla dentro de lo que es el Estado español y volver a reconducir la situación en Cataluña para que vuelva a funcionar como ha funcionado siempre Semprun ayer quien desapareció entonces fue Torra y quien apareció fue Junqueras junto con los ex consejeros que están presos que están en la cárcel y fueron vitoreados por todo el mundo menos claro evidentemente por el PP por el PSP y por los miembros de Ciudadanos que también se salieron del debate o sea este gesto todo esto ocurre el mismo día desaparece Torra y aparece Junquera y el día que Esquerra escenifica un tío de la cárcel le llevan a un parlamento el día que Esquerra escenifica el abandono del frente común pues Torra y Junqueras se dan un abrazo todo eso es teatro y parafernalia aquí uno no quiere presumir de Pitagorín pero hace cuatro semanas ya hace cinco semanas ya decíamos que la negociación y el precio que estaba pagando con Esquerra tenía mucho que ver con traer Esquerra hacia lo que es la política española y romper el frente nacionalista y el frente independentista tu teoría desde dentro yo recomiendo un artículo que ha publicado hoy el país sobre Azorín como informa a Maura y como Antonio Maura destroza la Lliga y la unidad catalana a base de conocerlos de respetarlos y de pactar con unos y marginar a otros y la Lliga se rompe y la Lliga se rompe evidentemente lo de ayer quien más dolido está es el independentismo y esto es como como en el Madrid y el Barça si el Barça sufre el Madrid está contento 20 segundos me parece buenísimo que el independentismo esté a la miento heridas y que ayer hubiera más policías en la calle que manifestantes gracias Javier 20 segundos para cada uno nada más venga Antonio por ejemplo el tema de Junqueras hoy dice que lo volvería a hacer entonces donde está la misión la función rehabilitadora de la cárcel la rehabilitación la cárcel no existe es algo que parece de perogrullo pero bueno muy breve a modo de titular prácticamente lo que se ha significado aquí es la ruptura definitiva entre Esquerra Republicana y Junts per el Cat y por lo tanto lo único que queda es unas elecciones que afortunadamente no serán como las anteriores un plebiscito entre independencia sin haber quien rige los destinos de la goberna autónoma influye en el gobierno central el problema es que a ver si se ponen de acuerdo entre lo que quieren y es o estar en el gobierno central o estar entre ellos unidos o a ver si de una vez por todas miran por los catalanes que es lo que deberían bueno entremedia es el presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García Páez la semana pasada fue titular en medios de comunicación en telediarios abrió noticias porque bueno pues se manifestó en contra de reformar el código penal dijo exactamente que con el código penal no se puede mercadear y tiene que ver todo eso con Cataluña enseguida lo analizamos aquí en el Braserillo estamos con la vista puesta en Cataluña y vamos a hablar del presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García Páez que ha sido noticia la pasada semana por unas declaraciones entre medias lo que hace Páez evidentemente ahí estoy de acuerdo contigo Charo pues el presidente de Castilla-La Mancha pues lo que hace es estar al lado de los empresarios que abren empresas al lado de viajando porque no para por toda Castilla-La Mancha y hay un tertuliano que se sienta ahí donde tú estás que es el que todos le conocemos que forma parte de la familia de Braserillo que es el alcalde hoy de Fuensalida que está muy contento Santivera porque esta misma semana ayer mismo ayer lunes inauguraba una gran factoría sus nuevas instalaciones en Fuensalida el grupo Bell Group un grupo internacional de la industria alimentaria que se ha instalado ayer se inauguró ayer estuvo el presidente de Castilla-La Mancha inaugurando pues esa esa magnífica factoría que ha sido una inversión muy importante casi más de 25 millones de euros y que va a dar trabajo a esa zona fijaros que se ha ido reciclando el calzado fue en salida se ha ido a otros destinos a buscar mano de obra bueno pues ahí y a ver si van llegando también más empresas a otros puntos de Castilla-La Mancha que son necesarios están llegando a Toledo a Yesca si estamos en la provincia de Toledo a Guadalajara Talavera lo necesita y sé que se está buscando suelo para para implantar riqueza en esta región pero como decía con la vista puesta en Cataluña en este proceso que dura ya una eternidad y con el acuerdo no olvidemos de investidura de Pedro Sánchez que obtuvo la abstención de Esquerra Republicana en el Congreso unas declaraciones del presidente de nuestro presidente el de los Castellano Manchegos Emiliano García Paje ocuparon las portadas el periódico de Antonio los titulares gran parte de las informaciones de la semana pasada al declarar que con el código penal no se puede mercadear así lo dijo textualmente a nadie se le escapa que a García Paje no le agrada para nada ningún acercamiento al independentismo que siempre pone por delante la constitución española como la herramienta necesaria para llegar a un acuerdo a los acuerdos y que aguare el delito de sedición por los que están se refería en la cárcel Junqueras y los excargos del gobierno catalán es invitar a que se haga todos los fines de semana dejando claro que no es algo nimio por lo que están presas presos estas personas volvió a decir que se les ha juzgado por intentar poner en peligro la unidad de España y que el planteamiento de querer ser una república independiente es un atentado muy grave contra el orden constitucional porque dijo esto García Pagé en un entorno que quizá precisamente todo el mundo hemos interpretado por la posible no anunciada propuesta del gobierno de coalición de reformar el código penal español para reducir las penas por los delitos de sedición y elevar las de rebelión el presidente Castiela Mancha tengo que decir está muy en línea con lo que están pensando y dicen otros líderes que no son del PSOE socialistas incluso que lo piensan y una gran mayoría de españoles de una inmensa mayoría de ciudadanos de este país están de acuerdo con García Pagé que dijo la pasada semana que parece que se ha inaugurado un ciclo en el que parece que se quiere ir menos a los tribunales Antonio y menos al diálogo y más al diálogo es que yo creo que muchas veces una cosa es la política otra cosa es el sentido común que es lo que nos falta muchas veces y efectivamente una de las cuestiones que ha planteado todo el conflicto independentista en Cataluña es ahora esta cuestión de reformar el código penal es que está tan claro que es una reforma a dominio es decir hacia una persona no por unos hechos el derecho se tiene que regir por unos hechos que se tienen que regular pero no por unas personas en este caso para beneficiar y sobre todo también la equidad que todos tenemos que ser iguales ante la ley y me parece que esto se aplica no ya a la política sino al sentido común pero cuando la política en este caso ha entrado a meter sus garras ahí de manera un poco descarada pues ocurre esto y bueno yo estoy de acuerdo en este caso con las críticas del presidente de Castilla-La Mancha como es lógico y así lo hemos recogido igual que otra otra crítica que hizo también porque la semana pasada tuvo dos digamos cuestiones por las que fue protagonista también reclamando dinero que hay de los nuestros bueno que hay de los nuestros no de los suyos exclusivamente sino de todas las comunidades autónomas es decir yo creo que a mí me parece muy bien que cuando se reclama algo justo pese a que sea un gobierno de tu partido se reclame me parece lo justo y necesario como habías hablado de eso por eso te da paso a ti pero vamos a escuchar a García Page que hizo el viernes unas declaraciones a Onda Cero comentando que no ha oído al gobierno decir literalmente que pretenda reducir las penas de sedición que no cuestiona tampoco internamente a la dirección de su partido y al gobierno bueno es un partido como el PP como los ciudadanos todo el mundo puede opinar lo que desees todo el mundo es libre pero que tiene claro que esas penas vamos a escucharle deben ser severas sin reformas que lo que plantearon por las bravas en Cataluña es es un atentado grave al orden constitucional eso se puede llamar sedición se puede llamar de otra manera a lo mejor cae de un delito nuevo ahora si lo que se está pretendiendo por completo es es lo contrario es es aguar el concepto de sedición pues claro eso es casi como invitar a que se haga todos los fines de semana también que el señor Junqueras dará instrucciones a sus diputados en el congreso para votar un tipo de código penal que sea el que le beneficie y eso por favor eso salta a la vista que es es infumable ¿no? pero yo no creo que el gobierno esté planteando eso ni tampoco he oído literalmente que se vaya a rebajar siempre ha habido un compromiso de aclarar de de alguna manera dejar nítidamente escrito que lo que pasó tiene un nombre le pongamos el nombre que lo pongamos y yo personalmente pienso que además que tiene que tener una condena severa y sin reformas una condena severa tú que eres abogado Pablo Currales eso es lo que pedimos todos claro como igual que Emiliano también es licenciado en derecho y ahora lleva el tiempo de la política pero como abogado estoy totalmente de acuerdo con lo que dice en cuanto a que la reforma de código penal no puede ser como muy bien decía antes Antonio adóminem o sea decir no se puede reformar el código penal para que por aplicación de las normas de interpretación del código penal sean beneficiarias para un reo de un determinado delito que va a ver cómo se regula de manera más beneficiosa la pena que se impone al delito porque ha sido condenado es decir es como ha dicho Emiliano infumable yo tampoco he visto ninguna noticia después de rueda de ministros en el que el gobierno se plantee realmente esto más allá de alguna noticia que se ha podido leer en prensa evidentemente si la oyera si en alguna ocasión la portavocía del gobierno anunciara esa posible reforma del código penal pues evidentemente yo creo que no Pablo Corrales sino cualquier persona con sentido común del que antes hablábamos estará absolutamente en contra de esa reforma del código penal porque es una cosa gravísima como muy bien ha dicho no solamente Emiliano García Páez sino viene manteniendo el Partido Popular lo triste es que el Partido Socialista no está regido por personas que piensan como Emiliano García Páez sino otro dato nos cantaría bueno pues vamos a escuchar a Charo pero voy a incluir un dato más a lo que hacía referencia efectivamente no se ha dicho nada exacto sobre que se reformaría el código penal pero María Jesús Montero que es la nueva portavoz del gobierno ha insistido que se va a abrir en el Congreso un periodo de revisión de reforma del código penal que por ejemplo va a abarcar diferentes materias que tienen que ver y a Charo esto le va a gustar bastante que son las agresiones medioambientales pero sobre todo las agresiones que estamos sufriendo que están sufriendo las mujeres y que quieren revisar también el tema del consentimiento y los acontecimientos ocurridos en Cataluña de ahí viene pues que la gente pueda pensar que bueno no se ha querido entrar en detalles sobre rebajar la sedición o eventualmente aumentar las penas por rebelión pero que tiene que haber unidad de voto es decir para reformar el código penal tiene que haber unidad de voto y con vosotros no la va a haber eso está claro sin necesidad sin temor a equivocarme puedo adelantar que el Partido Popular votará que no a esa posibilidad Pedro Sánchez en una entrevista a Televisión Española dijo sobre este asunto si se abriría la puerta a rebajar la sedición en una entrevista a la televisión pública dijo que iría paso a paso sobre esta materia no a concretar nada Charo pues lo que estábamos diciendo que al final el presidente lo que hizo fue verbalizar la preocupación de muchos españoles y españolas de la situación que se presentaba pero no dijo ni más ni menos que no se puede legislar en caliente que hay que llegar a ese consenso y que llegar a un diálogo y como ha dicho el presidente Sánchez pues poco a poco habrá que ir haciéndolo que no se puede hacer todo en caliente es verdad lo que has estado comentando de la violencia de género habrá que también legislar ahí habrá que porque no tenemos que olvidar que vamos seis víctimas víctimas mortales mujeres asesinadas una niña de cinco años que todavía no se sabe son seis mujeres asesinadas en lo que llevamos de año y no hemos terminado enero no hemos terminado enero no digo digo que que pasa en 28 días o sea que haya seis mujeres esto del récord es que se va desgraciadamente batiendo es terrible y algo hay que hacer porque es una realidad innegable esta violencia machista que tenemos que tenemos ahora mismo como sociedad pero partiendo de lo que estaba a lo que estaba diciendo que bueno pues el presidente al final ha verbalizado una preocupación que tenemos de todos pero que no se tome como como que no el presidente no es leal al presidente Sánchez al secretario general o al en este caso como el presidente de la nación sino bueno pues está planteando una preocupación que no se ha no se ha debatido en ningún congreso ni en el seno del partido bueno pues al final pero avisa que eso bueno pues lo está poniendo sobre la mesa porque es una problemática actual pero bueno habla muy claro yo creo que el presidente yo creo que no hace falta estar interpretando lo que dice porque lo dice clarísimamente vamos ¿y vos qué dice? bueno nosotros lo que decimos es que como siempre se pone de medio lado para ver si no le salpica el tema dice dice y lo digo entre comillas Pagel dice entre comillas que el gobierno que se ha investido dependa de izquierda republicana de Cataluña impide arreglar el problema de Cataluña o sea el mismo está diciendo que lo que está haciendo el gobierno está mal hecho entonces o es leal a Sánchez o es leal a lo que habla o a lo que dice a que es leal estábamos hablando de la reforma del código penal o no porque si nos ponemos a ver todas las cosas que dice el presidente podemos tirar aquí la vida la reforma del código penal se ha referido a eso lo que ha apuntado que también había un poquito antes entonces yo lo que creo es lo que ha dicho que se pone de medio como siempre a ver si no me alcanza la polémica posible a ver si puede salir bandear el tema y el problema y salir lo mejor posible bueno quitarse el pueblo que te han dicho que digas eso pero yo creo que más claro imposible yo creo que que paje es una persona lo ha dicho Antonio González que era hasta una persona que es un dirigente del partido popular bueno que no se ciudadanos piensa lo mismo exactamente yo creo que en este caso se ha dicho muy claro es libre se ha dicho muy claro de decir lo que pienso y estamos yo le respeto todas las opiniones incluso nosotros estamos de acuerdo con no se puede hacer una reforma de un código penal a gusto del consumidor ni en el momento además que nos interese que eso es otra de las funciones yo no me estaba refiriendo a la reforma si me refiero a la reforma de esto pues lleváis razón claro yo estaba refiriendo a las declaraciones que había hecho García Páquez que era con lo que tú habías abierto bueno ha hecho muchas declaraciones muchas muchas declaraciones respecto a la reforma pues bueno pues si lleváis razón nosotros en este caso pensamos que no se puede legislar no se puede hacer una reforma del código penal en este momento ni en el momento que a cada uno le venga bien y sobre todo dependiendo de los socios que tengas que te tienen cogido por voy a decir por decirlo de alguna manera por las narices por decirlo de alguna manera que además te están exigiendo esa reforma del código penal si hay una separación de poderes realmente tiene que haber esa separación de poderes y a partir de ahí la justicia tiene que ser igual para todos vivas exactamente donde vivas la separación de poderes se la carga él ya nombrando el fiscal que nombró la semana pasada no creo que este gobierno crea en la separación de poderes de estado y concluye en este caso en este caso sí que estamos de acuerdo con las declaraciones que ha hecho el presidente nos parecen además declaraciones valientes es decir poniendo las cosas claras y diciendo a cada uno lo que hay que decirle y bueno incluso quiero recuperar algunas declaraciones que ha dicho nuestro compañero Antonio un momento antes también tenemos que hablar de como dicen los catalanes y que hay de la pela que hay de lo mío y quizá déjame un segundo quizá también hay que recuperar un poco o ahora se ha abierto el melón y qué pasa con la recaudación del IVA de 2017 que el estado debe a las comunidades autónomas 2.500 millones de euros en concreto a nosotros me parece que son 130 millones de euros que ahí está que es dinero de los castellanos manchegos y que tenemos que invertir en Castilla-La Mancha que ahí me parece ha dicho en los tribunales quizá para ir a los tribunales para eso para eso sí que García Páez según ha comentado no tendría solo le agradecería un recaudo más al señor García Páez a lo mejor estoy con la duda y es que le diga a su presidente que si es que no le gustó el stand de Castilla-La Mancha no lo sé quiero decir por el presidente del gobierno del presidente de Pedro Sánchez que no pasó por el que mande el recaudo el presidente de Castilla-La Mancha al presidente Sánchez que si es que no le gustó el stand de Francia y al de Cataluña en ABC hay una foto de él pasando por el pasillo y al fondo de Castilla-La Mancha que tenemos mucho que enseñarle en Castilla-La Mancha también al presidente y se aprueban esa reforma a que va a ser leal el paje a lo que ha dicho de palabra como que el paje vamos a hablar con propiedad a lo que ha dicho de palabra o a su presidente no te preocupes si no hace falta que el día que pase lo veremos si se ocurre eso que no va a ocurrir yo creo que no ocurría de momento porque necesita una unidad importante en las palabras a ver ese prun que reflexiona precisamente a lo que acabas es decir hay una vía que evitaría muchos trámites el del Consejo de Estado el tal que es que la propuesta no viniera del gobierno sino del grupo parlamentario socialista y ahí es donde la oposición está más ojo a vizor a ver ¿por qué? porque se evitan procesos previos como el Consejo de Estado vamos a ver eso es ciencia ficción eso es un recurso que se dice muchas veces pero que ni el Partido Popular ni ningún partido porque los parlamentarios los parlamentarios que están en el grupo nacional en el parlamento se han presentado en las elecciones con un programa del Partido Socialista y para defender un programa del Partido Socialista liderado por Pedro Sánchez no son no son banderías entonces eso es política ficción otra cosa es que en un momento de un tema muy grave se llamara a la libertad de conciencia yo lo enmarco yo lo enmarco más con la palabra mercadeo o sea a mí con el código penal no se mercadea no quiere decir que el presidente Emiliano García Páez estuviera a favor en cuanto de una reforma del código penal que se planteara desde una mayoría y desde un gobierno legítimo se plantea desde una circunstancia de negociación en la que efectivamente se nos dijo como comunidad autónoma que en 2019 iba a estar resuelto el tema de la deuda del IVA indebidamente cobrada a las comunidades autónomas que son 130 millones de euros en el caso de Castilla-La Mancha y en el acuerdo con Cataluña se dice sin decir de dónde ni cómo ni por qué que van a ir creo que lo tengo apuntado 2.200 millones de euros es decir los 2.200 millones de euros de la deuda del Estado a las comunidades autónomas por el IVA indebido podría dedicarse enteramente a Cataluña según han presumido de RC entonces ahí es donde Emiliano García Pagé pone pie en pared de momento y avisa y avisa desde la lealtad es decir ojo es decir no espere no me voy a estar callado como hacen otros presidentes socialistas y cuando llegue el momento no, no yo aviso ya si vais por esta vía vamos a tener un problema como comunidad autónoma y como Castilla-La Mancha pues eso es lo que quiero decir que se defienda su interés ahora desde la derecha claro la derecha cada vez que ve un esto dice este es el presidente que queremos claro para un socialista ser el presidente que la derecha quiere es un problema y hay un mensaje muy claro eso lo quiere decir una cosa es decir Emiliano García Pagé el Partido Socialista de Castilla-La Mancha no es la derecha del PSOE es la izquierda que en el PSOE frena a la derecha es la izquierda que con gobiernos con políticas de izquierda frena a la derecha y la desaloja del poder y la desaloja del poder para hacer políticas sociales lo otro son otras cuestiones Antonio ahora hablas este es un tema que más allá de la política insisto en el sentido común porque vamos a ver imaginaros que se modifica el código penal de España por parte o sea influidos por gente que se quiere ir de este país y al final se van y nos quedamos con un código penal reformado por otros que se han ido es que esté de locos que es que esto no hay para donde lo pillarlo eso como primera reflexión y luego sobre el otro asunto del IVA queda una semana justo una semana para ver si el gobierno de Castilla-La Mancha va a los tribunales o no porque dijo que si en el Consejo de Gobierno primero de febrero el día 4 no ha habido una solución y día a los tribunales eso también me parece interesante la expectativa bueno yo simplemente al libro lo que estaba diciendo antes es Javier Semprún que las palabras son estupendas son magníficas pero luego además tiene que traducirse en hechos y a mí me encanta lo bien que hablas está estupendo pero obras son amores y no hubo razones el castellano tiene esos refranes que muchas veces nos sacan de alguna tesitura un poquito de aquella manera oscura yo en este caso he dicho y no me duele en prendas en decir que en esas manifestaciones que ha dicho que lo que se plantea lo que dicen los medios con respecto a la reforma del código penal lo ha dicho Emiliano es infumable yo lo he dicho cualquier persona con sentido común como ha apuntado Antonio puede estar absolutamente de acuerdo con Emiliano otra cosa es que eso que se dice luego se mantenga y se convierta en obras a partir de ahí dos cosas que acabo de leer que ha mandado la Junta también dentro del balance que se está haciendo de Fitur que ha dicho que cuatro de cada cinco personas que visitaron Fitur pasan por el stand de Castilla-La Mancha efectivamente vamos a algo serio todo serio pero Richie va a poner a mí un paso siempre que hablamos de maltrato siempre que hablamos de esa lacra tan triste pues ponemos el teléfono que no deja huella y que ustedes pueden utilizar para denunciar cualquier caso Charo García además tiene mucho que ver en la ejecutiva del Partido Socialista de Castilla-La Mancha con la igualdad y precisamente con todo esto que estamos sufriendo lo triste es que Castilla-La Mancha ha sido protagonista porque los dos primeros casos se han producido también desde 2020 aquí en la provincia de Toledo pero es verdad te decía que triste es que el récord se sigue batiendo desgraciadamente las cifras ¿qué mecanismos estáis en Castilla-La Mancha llevando a cabo no sé coordinando planificando pues se llama la educación ¿eh? si tenemos la asignatura que se va a poner que ya está en marcha una asignatura para la educación en la diversidad y en el respeto y en la libertad se está hay centros de la mujer que recogen todas estas la situación que viven las mujeres que luego no saben dónde asistir hay centros de acogida bueno pues hay una política una política transversal en todo el gobierno de Castilla-La Mancha para apoyar a estas mujeres que viven en esta situación terrible pero lo que es verdad es que esa unidad de toda la sociedad que es la que hace fundamental que ese machismo no cale pues parece que se ha roto con partidos como Vox que yo creo que aquí el señor Javier tendría que decir algo que está negando la mayor está negando esa violencia machista está negando esos asesinatos y está negando que haya mujeres que mueren por el simple hecho de ser mujer y además yo creo que es una realidad que no podemos negar y yo creo que aquí algo tendrá que decir el señor de Vox bueno yo creo que esta es la propaganda pobre que siempre quiero decirlo no se molestan en ver lo que de verdad está diciendo Vox Vox no niega que haya violencia Vox no niega a lo evidente que hay metido machismo estamos hablando de machismo vos lo que dices que las muertes son iguales las de una mujer que las de un hombre que las de un niño 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 estamos hablando de machismo pero bueno te vuelvo a repetir yo me deja que te explique a lo mejor estoy corrigiendo vale entonces vos lo que quiere lo que quiere es que si hay maltrato a una mujer se condene y si hay maltrato a un hombre que se condene no tiene por qué haber un tribunal especial para una mujer no tiene que haber un tribunal especial para un hombre esa es la unidad que se ha roto esa es la unidad que se ha roto eso es lo que está haciendo eso es lo que está haciendo que este machismo esté creciendo cada vez más seis mujeres en lo que llevamos de año esa es la igualdad seis mujeres en 28 días pero la ley que tenéis ha hecho algo está esta unidad que había en toda la sociedad que vosotros habéis roto es lo que está haciendo que esté pasando ese machismo que mata ese machismo que mata gracias a vosotros me pregunta si yo no me dejas hablar yo no te estoy preguntando he hecho alusiones pero no te preguntaré que lleve su opinión vos está claro que lo que quiere es defender a la mujer pero también quiere defender al hombre vos quiere la cadena perpetua para los violadores el soy quiere la cadena perpetua para los violadores prisión acaso hecho ya acaso hecho una vez lo que queremos es que no asesinen no una vez que has asesinado a que hacemos contigo lo que queremos es que no haya ninguna mujer asesinada por el simple hecho de ser mujer o un machista que se cree superior a la mujer ese es el problema que es un asesino un momentito los dos pablo corrales no no pero no no es que quiero que escucha escuchar a todos antes de irnos a otro no me permite te permito yo quiero decir vale entonces lo que vos es tiene muy claro que esta ley que ha habido hasta ahora no ha sido efectiva por lo que sea me da igual no es efectiva si es efectiva para los chiringuitos vale si es efectiva para la gente que se está llevando el dinerito pero si quieres hablamos de números hablamos de los millones que se están llevando los chiringuitos la gente pero es que es que no y que no llegan a la mujer es que no puedo es que con esto no puedo callar ahora contestar vas a contestar yo no me puedo estar callando vamos yo creo que simplemente yo te vamos creo que estamos en un país libre que yo puedo dar mi opinión si te tengas que ir por favor concluye tu razonamiento concluye tu razonamiento el hecho de que te pones a la defensiva haciendo entender que Javier el hecho de que tú seas mujer es que no te lo crees ni lo que estás diciendo por favor Javier creo que me lo creo que hago que para que todo el mundo compine pero sobre todo echar ahora que tiene que contestar mi razonamiento es que la violencia es igual para hombres para mujeres para niños y para quien sea perfecto y que la ley tiene que ser igual para todos y que tienen los mismos derechos y que tienen los mismos derechos los hijos de un señor que le mata a una mujer pero los hijos de un señor que le mata nadie ha negado la violencia familiar eso existe efectivamente pero vosotros sois los que están negando la violencia machista de un hombre que se cree superior a la mujer es lo que estáis negando dejo que conteste si quieres a javier y este tema siempre aparece en el programa evidentemente porque siempre que demos difusión a esto estamos ayudando a muchas personas quizás que están sufriendo algo en su casa por eso ahí está como decía si les llegara más dinero les ayudaríamos mejor a nosotros no dan dinero para hablar de esto pero es que no son chiringuitos son asociaciones que prestan ayuda y asesoramiento a mujeres que están viviendo la terrible realidad de la violencia machista en su casa eso no son chiringuitos pero de verdad lo crees son mujeres efectivamente lo creo lo creo firmemente lo creo firmemente porque es una realidad que está pasando aquí y que vosotros en vuestro partido estáis rompiendo esa unidad tan necesaria para parar el machismo ya está si lo estáis negando lo acabas de llevar aquí quería preguntar al único abogado que tengo aquí que es Pablo Pablo Corrales que no sé si te habrás encontrado desgraciadamente por algún caso alguno 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 desde el derecho desde la abogacía desde los instrumentos jurídicos ¿se puede avanzar contra la lacra? se puede avanzar se puede avanzar y se debe con la ley con la ley y solo con la ley es que no hay más es que no hay otra manera y la ley lo que tenemos que conseguir es una ley que en la que de verdad se represente a toda la sociedad española que todos estamos en contra de la violencia sea machista sea feminista la violencia de género le podemos poner el adjetivo que le queramos poner pero al final no deja de ser violencia y no deja de ser un asesinato y no deja de ser siempre sufre la parte más débil y yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Charo en que en esa relación pues evidentemente la parte más débil la parte que se lleva la peor parte de esa violencia es la mujer y hay que proteger eso ¿se protege solo con la ley de violencia de género? evidentemente parece que no porque esto existe de antes de que existieran los señores de Vox existía la ley había esa unanimidad que algunos buscamos en esa defensa de la violencia perdón en esa defensa de la mujer con respecto a esa violencia existía esa unidad pero no se dejaban de matar no se dejaban de asesinar mujeres aunque había esa unidad por lo tanto no es un problema de que exista o no exista unidad evidentemente cuanta más unidad haya y un mensaje unívoco más claro pues seamos capaces de mandar evidentemente que mejoraremos cosas pero no es esa la solución única pasa por educar y educar no significa manipular ni hacer lo que antes era bueno hacerlo pésimo y lo que antes era pésimo hacerlo bueno hay que buscar la virtud que siempre como dicen los clásicos está en el término medio y educar en el respeto y con educar en el respeto cuando se habla de educación por ejemplo ahora se está hablando mucho de educación medioambiental en los colegios para que eso que hemos hecho quizá los mayores y que nos vamos reciclando poco a poco por los chicos en la escuela pues van aprendiendo que el medioambiente hay que protegerlo el tema de la generalización generalizar el derecho siempre te lleva a aberraciones jurídicas de los colegios pues también tiene que ir solamente una pincelada porque yo también quiero opinar el tema este yo creo que lo primero que hay que hacer es reconocer que hay es violencia machista o sea que al principio yo recuerdo que decía violencia de género incluso ahora me atrevo a decir violencia machista ¿por qué? porque es la ejercida de un hombre hacia una mujer y está claro después lo siguiente que quiero hacer es reconocer el trabajo que hacen miles de mujeres y miles de hombres cada día por tratar de eliminar esta violencia machista y lo vuelvo a repetir en este caso voy a poner el ejemplo del consejo de la mujer de Toledo que lleva 27 años trabajando y no cobran ni un duro y son personas que están trabajando por eliminar esta lacra de una vez por todas y después el siguiente mensaje que quiero lanzar es que en esta lucha en esta lacra social hacemos falta a todos y sobre todo deberíamos de ser los hombres los que demos ejemplo para que de una vez por todas vuelvo a repetir se acabe esta violencia machista que es la que ejerce un hombre sobre una mujer estaba yo diciendo así todos, todos, todos no, no quiero dos cafés no quiero que hable de Sempruni y Antonio es que me vi a la cámara venga muy breve muy breve muy breve la pena de muerte no evitó el homicidio jamás en ningún país y cuanto más mates y más tortures una persona no se quita ya ya no limita pero no elimina ese que tengo un minuto no me lo quites lo punitivo no elimina lo punitivo no elimina el problema en España por ejemplo ha desaparecido el robo famélico tú eres abogado y cómo ha desaparecido cuando ha desaparecido el hambre no cuando se ha castigado al que roba a la gallina cuando ha desaparecido el hambre ha desaparecido el robo familia entonces tendremos que castigar al violador por supuesto tendremos que castigar por supuesto pero tendremos que educar a la sociedad en un problema en un problema específico ¿tú te acuerdas cuando eras pequeñito esa frase tan graciosa que nos reíamos la maté porque era mía que es una frase del acervo popular pues eso es lo que hay que acabar eso es lo que hay que acabar no no es que esas no no la maté porque era mía está en el 80% de los crímenes de violencia machista es decir el hombre que se cree o eres mía o de nadie y si no acabas con eso eso es una tipificación muy concreta de un tipo de homicidio te mato porque eres mía o de nadie eso se llama un crimen machista ¿te guste o no? pero termina mucho muy brevemente también yo creo que en esta mesa ha quedado claro que la bronca política no favorece mucho el tema este no la solución y estoy de acuerdo con Pablo como experto en la materia también en que hay que atender todos los tipos de violencia que existe profundizar en esta cuestión y profundizar en la educación que es fundamental no solamente una cuestión penal que también hay que tenerlo en cuenta sino profundizar en la educación ¿qué película fue la que se rodó aquí en Toledo? Te veo mis ojos de Luis Tosar que la protagonizaba es brutal la película y la temática bueno pues de cine vamos a hablar llamar a aquella película se llevó algún Goya también de cine si hay que subvencionarlo vamos a un poquito de los Goya vamos a relajar un poco a ver qué predilecciones tienen cinematográficas Pablo lo quiero en alto lo quiero lo quiero en alto venga ir pensando vuestras películas preferidas porque tras la gala de los Goya también también hay un poquito de polémica como siempre aquí en el Braserillo en el último bloque lo desarrollamos bueno queda muy poquito para las 12 de la noche pero tenemos que hablar de algo que se ha producido esta tarde ha sido una reunión un encuentro en el Palacio de Fuensalida sede del gobierno de Castilla-La Mancha entre la portavoz la nueva portavoz de Ciudadanos del partido de Esteban Paños Carmen Picazo con Emiliano García Paje y bueno pues se ha acordado en esa reunión algo muy importante va a ser noticia mañana en todos los digitales que ya lo es el diario que dirige Antonio González Jerez en todos los periódicos de la región ha sido precisamente Carmen Picazo la portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Castilla-La Mancha quien ha comunicado que tras reunirse con el presidente regional pues ha avanzado el extremo de que el estatuto de autonomía podría empezar o iniciar una reforma es decir que el acuerdo con Ciudadanos PSOE Ciudadanos Paje Carmen Picazo en este caso van a poner en marcha el inicio de la reforma del estatuto de autonomía de Castilla-La Mancha es verdad que Ciudadanos pide ahora nos lo va a decir Esteban Paños pues algunas medidas de regeneración política pero la portavoz naranja también ha sido la que ha comunicado también ha hecho una nota de prensa pública el gobierno regional que los pactos de gobierno que ahora mismo se tienen en Albacete en Ciudad Real y en Guadalajara pues van a continuar adelante o sea que una legislatura con la mayoría absoluta de Milano García Paje y con vuestra ayuda para iniciar ese estatuto que tanto persigue García Paje Bueno la verdad es que es una reunión cordial la que ha mantenido esta tarde nuestra compañera Carmen Picazo que además es una persona que siempre trata de llegar al consenso y de llegar a los acuerdos porque además es lo que además la gente está demandando de los políticos y en eso Carmen he de quitarme sombrero porque lo hace de una manera fenomenal ha sido una reunión bueno pues cordial donde se han puesto sobre la mesa uno de los puntos importantes era el estatuto de autonomía nosotros estamos dispuestos a hacer una reforma del estatuto de autonomía pero hay que incluir aquellas políticas útiles que siempre va demandando Ciudadanos ¿verdad? aquellas medidas también de regeneración política que no enquisten el sistema en los antiguos sistemas que favorecen a los partidos a los viejos partidos sino que que haya una regeneración política en todos los ámbitos también como bien decía Jesús pues nos ha servido para ratificar los puntos de los acuerdos que tenemos con algunas con algunas con algunas ciudades ¿no? como Albacete como Ciudad Real y con Guadalajara y también bueno pues hablar un poquito de política territorial ¿no? con respecto a España ¿no? Carmen me contaba o que han hablado de la unidad de España sí que han llegado un poco o que hablaban prácticamente el mismo lenguaje ¿verdad? en ese aspecto sí que tienen la misma idea de política territorial con respecto a la unidad de España pero hay un matiz que es muy importante y es verdad es decir todas las comunidades son exactamente iguales ante los ojos del Estado pero Castilla-La Mancha no debe ser menos y eso es una apuesta también de Ciudadanos donde queremos poner a Castilla-La Mancha no debe poner el compromiso a Esteban Paño porque es de Ciudadanos Antonio González Jerez que saca de todos estos ciudadanos que saca de todo esto hombre pues tener ese papel político en fin importante ¿no? no quedarse en un segundo plano yo creo que es desde el punto de vista político lo más relevante ¿no? lo que pasa que nos falta todavía información cuando hablamos genéricamente de reforma de Estatuto que reformamos la ley electoral ¿o qué? es que la letra pequeña bueno la letra pequeña que es importante no sé si Pablo quiere porque es el otro partido que está representado en las Cortes bueno yo oyendo oyendo a mi amigo Esteban pareciera que la reforma del Estatuto la futura reforma del Estatuto ese principio de acuerdo de reforma de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha lo que va a buscar es la mejora de los resultados de ambos partidos ¿no? puede ser las cosas en función de no sé qué parámetros que proponga Ciudadanos no sé qué parámetros que proponga Ciudadanos no sé qué parámetros que proponga Ciudadanos pero aquí se olvida lo más importante que son los ciudadanos de la región entonces a mí me da igual cómo se redacte el Estatuto de Autonomía siempre que eso redunde en la mejora de la vida de los ciudadanos de Castilla-La Mancha solamente por alusión y en eso ahí el Partido Popular va a estar trabajando no solamente seguro no solamente en la reforma del Estatuto si es que eso ayuda a mejorar o a incentivo a la mejora de la vida de los castellanos sino en implementar cualquier medida que redunde en ese beneficio Ciudadanos solamente por alusión cuando haces una reunión y hablas del Estatuto de Autonomía y tratas de llegar a acuerdos es porque estás buscando el mayor consenso político espero que vuestro partido también se reúna y llegue a ese mismo consenso político para que tengamos el mejor estatuto pero el consenso no puede pasar por lo que diga un partido porque el consenso es imposición vamos a ver es que al final los que representamos a los ciudadanos de Castilla-La Mancha somos los partidos políticos si hay consenso de todos los partidos políticos con representación habrá consenso de toda la ciudadanía y si no será lo que digan la mayoría pero que eso es bueno que como dices que todo beneficia a los ciudadanos la reunión que tuvo Paco Núñez con Emiliano García bueno pero fue para beneficiar más a la gente que se presenta esto de la política para mejorar la vida de los ciudadanos me da igual unos que otros si porque es que cuando son ciudadanos o es que unos no son ciudadanos ocho años de mandato estaban limitados hasta que Paco Núñez pero es que lo mejor lo de manos en ciudadanos pues uno que digo que Paco Núñez se reunió con Emiliano García Páj y Emiliano García Páj que se reunió con Paco Núñez se pusieron de acuerdo para bueno pues quitar ese límite al mandato de ocho años de un presidente que se quito también es cierto pero que los recuerdos simplemente que Emiliano que ha agradado mucha mucha gente que Emiliano Emiliano esa decisión no la voy a tomar solo porque le faltaba 0,8 diputados entonces necesitaba necesitaba 0,8 diputados para poder hacer esa reforma él solo Emiliano como estaba claro que había firmado un pacto con ciudadanos y se lo iban a dar gratis oye pues no estaba que le vendría muy bien que no hubiera límite y a Paco Núñez también bueno pero que como estaba claro que 0,8 diputados lo iban a dar por el acuerdo a nivel regional que había firmado con ciudadanos pues aprovechar esa circunstancia y sacar algo para ti o sea tampoco está mal bueno que a mí me estés hablando ahora que si se reforma el estatuto que si es que ellos están buscando pero que parece que sabían que ciudadanos y el partido socialista están hablando de reformar el estatuto con esto cuando la señora Cospedal yo creo que le recuerdo que reformó el estatuto de autonomía de manera unilateral sin buscar consenso y yo no sé si buscando el bienestar de los ciudadanos pero el bienestar del partido popular sí porque modificó que modificó el estatuto de autonomía solo para beneficiarse para beneficiarse pues fíjese que mal que mal hecho la cuenta por lo que lo modificó para eso lo modificó efectivamente para eso entonces bueno pues ahora oírle hablar que si van a modificar el estatuto de autonomía por eso pues claro que sí porque se están persiguiendo desde muchos partidos estamos hablando que el partido socialista tiene esa mayoría en las cortes de Castilla-La Mancha y al final lo que está buscando es un consenso con todas las fuerzas políticas que le haría falta pues aquí precisamente seguramente no pero entiendo que el presidente pues quiere tener una legislatura una legislatura dialogante con el resto de fuerzas políticas que me parece fundamental para esto y para muchas cosas para gobernar y los dos lo que es para determinada modificación Barneo venga bueno lo que creo es que no no lo más importante para hacer ahora no modificación de estatuto partiendo de la base de que nosotros no creemos en las comunidades autónomas los estatutos pues no deberían de existir pero como estamos en un tablero de juego yo el tablero de juego pues se juega con las comunidades autónomas pues pienso que bueno que no siendo lo más importante todo lo que sea una legislación a bien de todos los castellanos manchegos pues no está mal la reforma la reforma del estatuto que fue compromiso electoral en las pasadas elecciones lo único que a diferencia de lo que ocurrió en la época de Cospedal se buscó no se reformó el estatuto de la ley electoral porque no había un consenso suficiente parlamentario digno ya sabes que Cospedal lo cambió con un solo diputado a su favor es la primera vez que se cambia un estatuto de autonomía de esa manera ahora la segunda el compromiso se mantiene y ahora hay una mayoría un poco bastante más estable y además Ciudadanos representa a 122.000 votantes quiero decir que ahí se considera que hay un consenso amplio para empezar a trabajar en una reforma de la ley electoral que equilibre un poco más la relación entre votantes y representantes parlamentarios tras la gala de los Goya celebrada en Málaga este pasado sábado 25 en la que triunfó la película dolor y gloria del castellano manchego de calzada de calatrava Pedro Almodóvar con 7 galardones entre ellos mejor dirección mejor película a ver si lo recuerdo mejor actor protagonista para el bueno de Antonio Banderas veis que primero hablo de la noticia de lo como dicen ahora de lo mollar de la noticia que está por encima de todas que es lo que hay que hacer en los medios que es lo importante de los Goya los premios bueno pues el debate está en lo que suscita desde hace mucho tiempo en lo que despiertan los Goya que algunas veces han sido pues una pura reivindicación política dejando de lado todo lo que es verdaderamente el cine que es sin duda un entretenimiento más que más que política pero también el otro día hubo alusiones al gobierno pero no las acostumbradas todo lo contrario el propio Almodóvar elogió al presidente Sánchez y bueno lo que ha venido después pues es el eterno debate sobre si hay que subvencionar al cine español os doy algunos datos en el último año aunque el presidente de la academia de cine aporte números las películas españolas han descendido más en número de espectadores mucho más en número de espectadores hay películas que se presentan a los Goya que solo se están un fin de semana en las carteleras de los cines las internacionales o las americanas pues hasta meses pero lo que digo es entretenimiento hay mucha oferta y el público pues elige el debate está en si ese cine que por ejemplo se premia en los Goya hay que subvencionarlo hay una inmensa mayoría que se manifiesta en contra incluso actores directores gente de la industria y en el otro lado pues por ejemplo en la gala de los Goya escuchamos el otro día muchas reivindicaciones para que existan más ayudas públicas a las películas españolas las generosas subvenciones que claramente vemos de una industria muy ideol no sé si está muy ideologizada 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 Antonio ¿tú crees que está muy ideologizada la industria del cine español? una cosa de industria otra cosa es el espectáculo de la presentación de los Goya en este caso que bueno siempre hay esa vertiente ese apunte político que en este caso no tuvo Almodóvar me hubiera gustado que lo hubiera tenido con todos los partidos me parece su posición su comentario me parece lógico y lo aplaudo pero que lo diga con todo el mundo porque cuando se dice genéricamente que si al presidente quiero que le vaya a venir al presidente de mi país porque no se irá bien a todo yo lo suscribo pero que lo diga con todo el mundo esa es la cuestión me parece que su gestión esto es un tema no se subvenciona la película lo que hace el gobierno y también las televisiones que están obligadas es apoyar la cultura es lo que se dice apoyar la cultura pero son subvenciones y además incluso bastantes al cine y no tanto a otras disciplinas incluso a algunos a la literatura también se les subvenciona pero deben acabar las subvenciones por ejemplo para el cine ya que es el tema que abrimos esto es un debate cíclico y siempre complicado porque efectivamente a otras disciplinas de la cultura siempre dicen y para mí por qué no yo creo que debería haber una relación entre la actividad económica que genera esa disciplina en este caso el cine y la subvención es decir porque si es toda subvención y no genera una actividad económica apreciable me parece que es posiblemente desmilfarrar el dinero tú no estás de acuerdo yo creo que tiene que haber una cierta relación también que al cine también te dé algo que genere actividad económica importante y eso me parecería más justo ha generado solo entre los años 2016 y 2019 el sector ha perdido más de 2 millones de espectadores anuales al pasar de 18 millones a 16 el sector no las películas españolas según los datos del ministerio de cultura la recaudación se ha resentido más aún en 2016 el cine español ingresó en taquilla casi 10 millones 109 millones perdón de euros en 2019 fueron poco más de 94 casi 16 millones menos la industria trabaja mucha gente eso sí que sí que es verdad pero luego hay películas que son muy poquitas las españolas taquilleras muy poquitas las españolas taquilleras a ver Javier Barneo que dice Vox que dice Vox bueno pues nos invitan yo lo único que bueno que nosotros pensamos lo que yo personalmente pienso es que es una exageración el apoyo que tiene el cine español por parte del estado más de 168 millones pero no sólo está el apoyo del estado directamente sino que obliga a las televisiones a financiar voy a poner un caso voy a decir hablar de un caso por ejemplo la de televisión española en su presupuesto tiene puesto un millón de euros para la compra de los derechos de tres películas que lo fueron a ver 200 espectadores a las salas o sea televisión española compra los derechos de esas tres películas que los visitaron 200 espectadores en la sala además a lo largo del año pasado gastó 300 millones en comprar los derechos de otras 200 películas que no fueron a ver nadie a las salas yo no sé si esto es lógico o no es lógico bueno pues te voy a apuntar un dato que conozco muy bien porque he trabajado en ello y es que el gobierno sí que es verdad que a las televisiones privadas y autonómicas les obliga a aportar o apostar por la cultura claro tanto es así que las televisiones privadas se juegan se juegan su dinero porque es suyo además al apoyar el cine y las televisiones privadas que ven la pela de otra manera para que no les coman el bocadillo pues dice vale pues vamos a subvencionar este cine y lo hacen bien por ejemplo te puedo decir que Antena 3 es la creadora y productora de películas de taquillazos como la comunidad torrente fuga de cerebros la isla mínima que han sido enormes taquillazos y Mediaset Telecinco por ejemplo produce películas como una de las más taquilleras de la historia del cine español que es 8 apellidos vascos es decir que las televisiones privadas sí que apuestan apuestan por grandes producciones porque es la cual hay producciones claro hay otras películas que también pues por ejemplo como la de Eduardo Casanova que ha costado 2 millones que es este chico que salía que el otro día dijo que quería más ayuda en los Goya que le costó 2 millones de euros y que fueron a verla porque solo se puso un fin de semana pues creo que bueno acá tiene unas pérdidas descomunales y muy poquita gente es decir las privadas se juegan su talento su dinero y apuestan por un cine comercial bueno continuo en este caso que tiene que hablar todo el mundo 71 millones lo dedican al gasto de empresas privadas que están aquí vale no aburren pero vamos conclusión al gasto de empresas privadas que viven de esas subvenciones exclusivamente viven de esas subvenciones Pablo Corrales Pepe a ver simplemente yo me voy a la mayor hay que subvencionar la cultura bueno hay que ayudar a la cultura ahora todo lo que subvenciona en el cine es cultura pues quien pone el cascabel al gato ahora habría que ver como estoy de acuerdo con lo que ha dicho Antonio una vez que el Estado ayuda a ese productor a esa audición de esa película que se lleva al Estado no solamente que recupera en lo económico si es que puede llegar a recuperar algo porque de las 1051 ayudas que hubo en el año 2000 el año pasado de las 1051 ayudas el mayor porcentaje en el torno del 85-90% todas eran como entrega dineraria sin contraprestación es decir a fondo perdido para que nos entiendan los telespectadores a lo mejor no tiene que ser una cuestión de limitar ese dinero o bajar la subvención sino a lo mejor lo que tiene que hacer es hacerse unas buenas bases una buena regulación de en qué consisten y cómo se dan esas subvenciones y a qué obligan a las productoras o a los directores que se acogen a las subvenciones porque por ejemplo y se me ocurre tenemos unos ejemplos de convivencia en España brutales para hacer películas tenemos una historia que ya quisieran algunos países por ejemplo Estados Unidos para hacer películas que nos ayudarían incluso también siendo si me permitís un poquito idealista a solventar estos problemas de convivencia y de desafección patria por la que estamos pasando según vemos las noticias y todo eso puede salir de una subvención bien gestionada de una subvención bien tramitada entonces además si esa subvención sirve para generar riqueza generar trabajo estable generar trabajo inclusivo generar toda serie de cosas que puede servir con ese dinero público para que salga en beneficio de la sociedad más que bien y evitar la fuga de talento la fuga de talento evitar por ejemplo hay muchísimas orquestas a nivel europeo en Alemania en Austria además hay un montón de instrumentistas españoles que se han ido y eso también es cultura porque tenemos que limitar el concepto de cultura al cine es muchísimo más amplio a la gente le gusta ejemplos por ejemplo la película Padre no hay más que uno que ha dirigido y protagonizado Santiago Segura fue vista por casi 2,5 millones de espectadores y recaudó 14 millones y medio de euros costó 2 millones no, a Torrente se subvenciona el mismo o sea, Torrente no tiene subvenciones y hasta encarramarse ojo lo que antes decía en la séptima posición del top 10 es decir esa película por detrás del Rey León Joker Aladín Los Vengadores Toy Story 4 contra Disney pero un película en españoles campeones que recordó 19 millones y costó 19 millones y no costó prácticamente nada Cine subvencionado por supuesto que sí es cultura pero parece que estamos hablando de subvenciones como que aquí se reparten así pipas es que estamos hablando de proyectos que tienen que llevar un proyecto de viabilidad económica tienen que llevar un informe tienen que llevar un impacto socioeconómico que tiene esa película en la zona donde se rueda en donde el máximo porque dices que hay que regular ese tipo de subvenciones está regulado el máximo de subvenciones que puede tener un productor en este caso para hacer una película es del 50% con todas las subvenciones que tenga el otro 50% lo tienes que poner te lo tienes que buscar entonces no estamos hablando de que a la sopa boba de las subvenciones no pues tienen que llevar un proyecto serio porque al final estás también poniendo en juego tu dinero al final es un productor el que está poniendo en juego su dinero y además obliga al director no te rías Pablo te has sonreído te has sonreído y además obliga obliga al director que reciba esa subvención obliga al director obliga al director a gastar ese dinero en producto español en talento español en generar más actividad económica en el sector audiovisual porque el cine no solo es la película es todo lo que genera alrededor de hecho en 2016 generó más dinero al estado el cine que lo que el cine recibió del estado en 2016 solo un dato el presupuesto el recaudo de IVA en 2016 el cine español 105 millones de euros las subvenciones que se dieron fueron 77 millones 106 105 en 2016 eso no es verdad pues bueno ahora tenemos aquí en la cabeza que no es verdad que no es verdad estamos fuera esteban paño y javier subvencionar la cultura si evidentemente se hace bajo proyectos pues por favor lo hagáis javier evidentemente se hace se hace bajo proyectos claro que sí y además el cine la cultura yo de verdad a los ilustradores a los escultores a los pintores yo te voy a decir yo te voy a decir una cosa y luego del modo estamos súper orgullosos yo vengo claro vamos a ver no solamente hay que ver que repercute solamente en materia económica hay que ver como repercute en materia social como repercute en manera de una manera comercial y luego que visibilidad también le da a nuestro país por ejemplo alguien me podría decir como o que repercusión mediática tiene si ganamos un Oscar que es decir como medimos como medimos esto por una manera brutal como podemos hacer claro marca España como podemos hacer pues apostar por el cine español para que logremos estar en el top 10 y podamos llegar a conseguir un Oscar como ahora que tenemos posibilidad de hacerlo con la moda bueno Javier cierra el tema cultura y el área de industria con el cliente y creo que cuestionar las subvenciones al cine porque solo al cine porque no cuestionamos las subvenciones a los regantes murcianos a los que les estamos subvencionando el agua que les llevamos del tajo segura porque es una industria es decir el dinero que el estado pone en circulación revierte porque no es solo el IVA que se recauda pero no es solo el IVA que se recauda directamente de la actividad es que esas familias que comen cada vez que consumen en vez de estar cobrando el paro están pagando IVA están recaudando IVA y están funcionando quiero decir es una industria es una industria que mueve muchísimas profesiones muchísimo trabajo y que en comparación a como estamos subvencionando otras industrias y no hablo de la factura eléctrica por ejemplo nadie discute la factura eléctrica ¿por qué estamos subvencionando multinacionales y compensándoles que han perdido el monopolio? lo estamos cuestionando porque efectivamente en las fiestecitas del cine se hizo una vez un no a la guerra porque esto viene de un no a la guerra pero esto viene de unos Goya de un no a la guerra en la que todo un país muchísima gente se manifestó por el no a la guerra y quienes tienen que pagar la factura no te vayas a eso no tiene nada que ver de ahí viene ¿qué repercusión social ha tenido la película de campeones? de visibilidad a un colectivo discriminado siempre y eso ¿cómo lo medimos? ¿cómo lo cuantificamos? me parece estupendo a un colectivo darle dinero a un colectivo para darle un buen debate por no hablar señores señores que somos una potencia en la creación de series y las series derivan de la actividad ¿qué es lo mejor el doblador? ¿qué es lo que está viendo Antonio? está viendo alguna serie por ahí por Netflix por en una plataforma no tengo tiempo Pablo si dicharon también algunas igual bueno es que voy de una otra sí voy de una otra y tú también en mi casa mandan mis hijas las que dicen los vikingos de crowd la casa la casa real vamos a hablar también otro día de la monarquía ¿por qué no? bueno señores muchísimas gracias Antonio González Jerez Javier Barneo Pablo Corrales Esteban Paños Charo García un placer grande tenerte aquí Javier Siemprun y a ustedes pues decirles que hasta aquí este Brasillo volveremos a encenderle en estos fríos días de invierno en siete días en esta su televisión de cercanía hasta entonces que sean muy felices chau 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 CC por Antarctica Films Argentina